Hola, buenas tardes. Bueno, pues, perfecto, nada, ya es la hora. Ahora vamos a comenzar. Bueno, ante todo, muchas gracias por habernos apuntado a este curso de business que vamos a estar un par de horas comentándolo. Siempre lo comento en los cursos. Si son unas 94 diapositivas, lo normal es que vayamos a un ritmo para que nos quede a lo mejor 5 o 10 minutos al final por si hay alguna ronda de preguntas o queréis consultar alguna cosa que nos haya quedado claro. No obstante, en cualquier momento me podéis interrumpir. Me escribís en el chat y cualquier consulta, cualquier duda, algo que no haya quedado claro, os la intento responder en el momento. Mi nombre es Álvaro Martínez y, bueno, voy a ser el profesor vuestro en el curso de business que vamos a comenzar ahora. Vamos a hablar un poco de lo que es, primeramente, qué significa el business. Porque al final, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Estamos en un entorno, el entorno digital, internet principalmente, en el que se habla mucho de marketing digital, de comercio electrónico, un montón de materias o de vías de negocio, pero al final no se habla tanto del e-business. El e-business es el desarrollo de aquellos negocios bajo un soporte digital, normalmente utilizando internet como canal y como herramienta. Es decir, marketing digital, todo el tema de desarrollo web, todo el tema de branding, la adquisición de tráfico, el comercio electrónico, etcétera, etcétera. Todo eso está dentro de lo que se denomina e-business, que al final es ese término que engloba el hacer un negocio en internet. Nosotros cuando hacemos un negocio de la vida tradicional, pues cuando decimos, estoy desarrollando un proyecto de empresa, o estoy desarrollando un negocio. Eso engloba muchísimos aspectos y muchísimos campos. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. Vamos a ver, para diferenciarlo, las diferentes tipologías de business que os podemos encontrar. Por un lado, tenemos el business to business. Este es el modelo de e-business en el que una empresa trabaja con otra empresa a través de internet. Pues desde la presentación de propuestas, negociación de precios, cierre de ventas, pedidos, otras transacciones. En definitiva, ¿qué nos encontramos o qué ejemplos podemos encontrar de business to business? Por ejemplo, Alibaba.com. Alibaba, al final, es un gran proveedor de productos asiáticos, por ejemplo, que lo que hace es vender al por mayor a otras empresas para que puedan distribuir. ¿Qué es lo que hace Alibaba? Utiliza internet como canal y como herramienta para vender a otras empresas. Alibaba ahora tiene una línea, o hay otra página que se llama AliExpress, que está orientada al público en general, al consumidor final. Aunque, bueno, en Alibaba, pues al final, si quieres comprar o quieres comprar cantidad, incluso hasta un usuario particular puede comprarlo. Pero, bueno, el concepto inicial de Alibaba era transacciones entre empresas. Microsoft, por ejemplo, cuando está vendiendo su software a otras empresas, estaríamos entrando dentro de un modelo business to business. Adobe, lo mismo, por ejemplo, aguasoficinas.com, las épicas transacciones en las que tú quieres tener una máquina de agua en tu oficina, bueno, pues entras en su página web y puedes hacer toda la contratación directamente a través de ellos. Y lo único que luego tienes que hacer es recibir en tus instalaciones esa máquina, pero al final, toda esa gestión la has hecho a través de un medio como es Internet. Con lo cual, es un modelo e-business de business to business. Tenemos otra que es consumer to consumer. Esto consiste en transacciones entre particulares a través de Internet. Normalmente, ¿en qué consisten? Pues suelen ser pequeñas ventas de productos, artesanales, artículos de segunda mano, alquileres, servicios personales, etcétera. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, Wallapop, que ha tenido últimamente tanta repercusión, ¿no? Pues Wallapop, al final, es una aplicación en la que un consumidor y otro consumidor se ponen de acuerdo para comprar ventas de productos normalmente de segunda mano. Bueno, pues todo esto es consumer to consumer. Hay otros ejemplos más, por ejemplo, eBay. eBay es, pues, de los pioneros en las transacciones entre particulares. Mercado Libre, AutoScout24. AutoScout24 es un portal de automoción en el que podemos encontrar varios modelos de business. Bien, es cierto, ¿no? Encontramos modelos de particulares que venden su vehículo y otro particular que lo compran. Sería consumer to consumer. Luego tenemos también concesionarios que venden a particulares. En fin, como veis, no es excluyente uno con otro, sino que en un mismo entorno pueden darse diferentes tipologías o modelos de business. También tenemos, pues eso, segunda mano, punto es, compra manía. Al final, las transacciones entre particulares es algo que, bueno, ha existido toda la vida, ¿no? Y normalmente ha sido centrado o está centrada en esas transacciones de artículos de segunda mano. Tenemos luego business to consumer. Esta es la forma más habitual de e-business, en la que una empresa vende al consumidor. Esto no solo en e-business, sino también en negocio tradicional podemos encontrarlo. Lo habitual es que una empresa, cuando vende algún producto o comercializa algún servicio, normalmente el usuario o el destinatario final es un consumidor, es un usuario final, con lo cual es la más habitual forma. Aquí nos encontramos, pues, desde Amazon, por ejemplo, Carrefour o cualquier otro supermercado online que vende a los consumidores, el Corte Inglés, Dream, Ticketmaster, que vende entradas, pues, de eventos a consumidores, etc. Lo que os comentaba antes, esto no quita que a lo mejor Ticketmaster, pues, yo como comprador soy una empresa y quiero comprar 50 entradas de un espectáculo para mis clientes. Bueno, pues, eso sería un modelo de business to business, pero lo normal es que esté orientado a business to consumer. Es más que nada para que conozcáis las diferentes tipologías. Luego, tampoco hay que ser tan ortodoxo, es decir, no, yo solo me centro en esto. Al final, yo creo que donde hay negocio, lo interesante es intentar potenciarlo al máximo y si somos una empresa que vende a consumidores, pero nos sale la oportunidad de vender a otras empresas, pues, oye, pues, perfecto, ¿no? Ninguna empresa se va a negar, salvo que por estatutos o por cualquier otro motivo no pueda hacerlo. Tenemos otra modalidad que está, por ejemplo, curiosa, ¿no? Que es consumer to business. Entonces, estas son transacciones de negocio en las que el ente que vende es el usuario y el usuario vende a una empresa. ¿Cuándo se suelen dar estos casos? No son muy habituales. Se deben ser, por ejemplo, pues, cuando a lo mejor vendemos algún tipo de servicio que ofrecemos nosotros como usuario, como persona física. Por ejemplo, productos que son muy exclusivos, que hay muy poca cantidad de ellos, que no se suelen comercializar. En este caso, se me ocurre el ejemplo de... Creo que además es un caso real. Ocurrió con una marca de ordenadores. No sé si fue Apple o alguna de estas. En las que les faltaba uno de los modelos de los ordenadores que habían creado a lo largo de su historia para su museo no lo tenían. Entonces, buscaron usuarios que tuvieran ese ordenador para comprárselo. Por ejemplo, otro caso que os puedo comentar, muy habitual en los estudios o las productoras de cine o televisión. Si yo tengo una casa que es espectacular, que es muy representativa o que tiene unas características muy chulas para una película, yo como usuario... Disculpadme. Yo como propietario de esa casa, lo que puedo hacer es alquilársela a esa productora para que graben una serie, graben una película, etc. Ese es el modelo de Consumer to Business. Nos podemos encontrar páginas, por ejemplo, como priceline.com, en la que nosotros ponemos nuestro propio precio, tanto a servicios que ofrecemos o productos que tenemos. Alquileres de coche. Imaginad que tenemos a lo mejor un vehículo clásico y queremos alquilarlo para una película de época. Pues exactamente lo mismo. O que tenemos una avioneta y la queremos alquilar a un empresario que necesita aprender su vuelo y necesita querer trasladar el molde de Madrid a Barcelona. Bueno, pues, todo eso es ese modelo. Luego tenemos también otro modelo que es el de Business to Government. Esto, hasta hace poco, ha tenido cierta controversia. Al final, lo que ocurre es que es una mejora. Es un adelanto, pero como todos los cambios, supone cierta problemática. ¿Qué es a lo que se tiende, a lo que está atendiendo ahora mismo la administración pública? A intentar hacer la máxima cantidad posible de los trámites a través del canal Internet. Para un empresario que a lo mejor está habituado a trabajar con Internet, pues es una ventaja. Porque en vez de tirarte una mañana entera en algún sitio de atención pública, pues tú directamente desde el ordenador coges y haces esas gestiones. Por ejemplo, todo el tema de la gestión de los IVA, todo eso cada vez se tiende a que se haga a través de Internet. Supone un ahorro considerable de costes para el Estado, porque se ahorra en papel, es un ahorro de tiempos para el usuario, también para los funcionarios. Es un ahorro de tiempos que pueden dedicarse a hacer otras tareas. En fin, en principio son ventajas. La problemática viene cuando a lo mejor una persona, un pequeño empresario o un autónomo, no tiene conocimiento de cómo gestionar Internet. Y se ve que de un día para otro prácticamente tiene que empezar a hacer esas gestiones a través del canal Internet. Bueno, pues eso puede suponer un pequeño problema, pero por lo demás, esta tipología de Business se basa precisamente en eso. Transacciones entre empresas y gobiernos o estamentos oficiales para cualquier tipo de trámite o contacto con la administración pública. Aquí nos encontramos, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? Todo el tema de gestiones con la agencia tributaria, la ventanilla única empresarial, con la cámara de comercio, si queremos hacer alguna gestión, la fundación tripartita. Bueno, infinidad de entidades públicas. Y en el mismo caso tenemos, ya no solo con empresas, sino con usuarios, la opción de consumer to government. Es decir, exactamente lo mismo, pero quien inicia esa relación no es una empresa, sino que es un usuario cualquiera. Que como nosotros, como personas físicas, podamos hacer cualquier tipo de gestión con cualquier administración. Por ejemplo, si queremos consultar, por ejemplo, los puntos que tenemos en el carnet, podemos conectarnos con la TGP. Si queremos hallar el paro o queremos ver cómo van, por ejemplo, nuestras prestaciones o queremos solicitar algún tipo de ayuda a INEM, lo mismo. Si nos encontramos mal y queremos solicitar una cita al médico de cabecera, pues podemos acceder también a través de los portales de salud de cada comunidad autónoma y perfectamente podemos hacer esos trámites. Claro, imaginad, ¿no? El ahorro de tiempo que supone no tener que ir, a lo mejor, a la DGT, a los centros de control de tráfico de cada ciudad o de cada comunidad, para estar ahí una mañana, solicitar cualquier trámite, cualquier gestión, consultar nuestros puntos, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy sencillo y que en cinco minutos con internet lo podemos desarrollar. Bueno, pues eso, en principio, es muy interesante. El problema que comentaba, esa brecha digital o esas personas que se encuentran en esa parte de la sociedad que no saben manejar bien internet o no se manejan con ellas, pues para ellos es un problema. Y en muchos casos un coste añadido porque tienen que contratar una gestoría para que les haga todos esos trámites, etcétera, etcétera. Pero bueno, en principio, en general, es un avance. Luego, he incluido también el peer-to-peer, aunque esto realmente no es una fórmula de business, realmente puede ser un problema para determinadas empresas, dado que no es un modelo de negocio. Consiste en la transacción gratuita y colaborativa entre personas y o empresas. Viéndolo con ejemplos, lo vamos a entender más claramente. El peer-to-peer es todo lo que comprende, pues, esos archivos que nos descargamos de Mule, de los Torrents, de Series Junkies, aunque ya no existe, pues lo mismo. Encontramos muchos de portales o de páginas web donde nos descargamos de forma gratuita películas o series o cualquier tipo de archivo, música, etcétera, etcétera. Algo que, bueno, pues es ilegal. ¿Qué es lo que ocurre? Una persona normalmente se compra ese archivo o esa película o la graba y luego la sube a unos servidores donde la comparte con decenas, centenares o miles de personas que, a su vez, se la descargan y desde sus ordenadores la vuelven a compartir con otros usuarios. Bueno, pues eso es el peer-to-peer. Con esto, bueno, la última, que es la de última aparición, además muy importante, siempre hay que tener en cuenta que es el Mobile-to-Consumer y el Mobile-to-Business. Al final, se basa en el que son todas las transacciones de business que se desarrollan a través de dispositivos móviles. Entonces, estos nuevos dispositivos que llevan ya unos años con nosotros, teléfonos, los smartphones, tabletas, PDAs, etcétera, pues suponen una herramienta, suponen un dispositivo por el que nosotros accedemos a Internet y con el que podemos hacer muchísimos negocios. Es curioso porque es uno de los negocios que más ha crecido y ha generado unas nuevas vías, un nuevo sector empresarial. Por ejemplo, la descarga de aplicaciones. Eso es un gran negocio, un negocio multimillonario que en muy pocos años se ha fianzado y que está suponiendo una auténtica locura y una auténtica pasada, ¿no? Como en tan poco tiempo se ha fianzado y tan fuerte y genera tanto dinero. Ahora mismo, WhatsApp, Telegram, cualquier tipo, Ramstack, Ramstack, creo que se llamaba, el tema de esta aplicación para correr. Bueno, una empresa desarrolló una pequeña app, la lanza a alguno de los portales que soportan tanto Android como iOS, que son los sistemas operativos principales de teléfonos, que sea a través de iTunes o a través de Google Play Store y directamente allí el usuario la puede descargar. Algunas gratuitas y algunas de pago. Bueno, pues ha habido empresas que han generado, gracias a descargas de aplicaciones que nos costaba un euro o dos euros descargarlas, pues millones y millones de euros de facturación. Otras incluso gratuitas que al final valen cientos o miles de millones de euros. Veas el caso de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? WhatsApp era una aplicación gratuita, descargadas, que además supone una ventaja tremenda, ¿no? Porque te permitía esa mensajería o te suporta, te permite esa mensajería instantánea entre usuarios sin tener ningún coste de establecimiento de llamada ni de establecimiento por paso de llamada. Bueno, pues ahora llegó Facebook, la compró, no sé por cuánto, pero bueno, fueron por bajión miles de millones de euros y ya os digo, es una aplicación que se creó y que era gratuita. Bueno, pues eso ha supuesto un gran sector económico. Lo que os quería decir era que tampoco nos asesinemos con el tipo de tipología a la que me quiero orientar. Sí está bien conocerlas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo si soy una empresa y quiero vender para otras empresas, sé que si mi modelo es el business to business, voy a tener que orientarlo a unas plataformas o a otras. Es decir, si yo vendo a otras empresas, a lo mejor Facebook no es mi red social adecuada. A lo mejor tendría que utilizar LinkedIn, por ejemplo. Bueno, pues eso, con este sencillo ejemplo lo que quiero decir es que hay que conocer muy bien el modelo de negocio que nosotros estamos creando. Y si podemos, lo envuelvamos dentro de una tipología. Que eso tampoco ya os digo, no es excluyente. No puedo vender a empresas y luego si veo que mi negocio o mi producto está gustando mucho entre usuarios finales, pues derivo mi actividad a usuarios finales y lo compagino con la venta a las empresas. O sea, eso no hay ningún tipo de problema. Pero si es verdad que partiendo de un punto en el que sepa cómo es mi empresa y dónde voy a actuar y a quién voy a ir dirigido, pues voy a tenerlo más fácil para al menos tener cierta garantía de éxito de que mi modelo de negocio funcione. Ya vamos a entrar ya en materia para hablar más concretamente de lo que es el business y vamos a ver que en principio contaremos con tres partes fundamentales. Tres grandes pilares que sostienen todo lo que es el business o el hacer negocios a través de medios digitales. Por un lado tenemos los sistemas internos de negocio. Por otro lado tenemos la comunicación y colaboración empresarial y como tercer lugar tenemos el comercio electrónico, el e-commerce. Vamos siguiendo uno por uno. El primero de ellos, los sistemas internos de negocio. Veréis qué es lo que ocurre. Normalmente la mayoría de las veces cuando estamos hablando de tema de negocios por Internet, ¿a qué nos solemos orientar? Por lo habitual, lo que os decía al principio. Pues la parte de comercio electrónico, parte de marketing digital con las redes sociales, etcétera, etcétera. El desarrollo web y poco más. Vamos a ver que es mucho más complejo de lo que a primera vista nos va a parecer. Y el e-business lo interesante que tiene es que si yo controlo todos los procesos de mi empresa en Internet, voy a poder asegurarme un éxito algo superior que si simplemente me dedico a lanzar mi página web, monto una tienda online, empiezo a lanzar mensajes en redes sociales y a lo mejor no está sostenido bajo ningún tipo de modelo de negocio. Bueno, pues esto, en este curso yo creo que hay menos, aunque en dos horas vamos a ir un poquito apretadillos, pero bueno, vamos a intentar que lo podáis ver y que lo entendamos. Los sistemas internos de negocio es una de las partes menos visibles del e-business, pero no es por ello menos importante. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que debemos tener una estructura que nos dé soporte para tomar decisiones y realizar las acciones necesarias. ¿Por qué? Porque al final el problema que nos vamos a encontrar con Internet es que, por un lado, tenemos algo muy bueno y es que con muy poca inversión podemos crear un modelo de negocio y empezar a comercializar productos. Pero ¿qué ocurre? Que si no lo tenemos bien organizado, nos va a comer el tiempo. Eso es algo que es habitual. Te pones por la mañana, te pones a gestionar tus pedidos, te pones a gestionar las redes sociales y te das cuenta que cuando miras el reloj es prácticamente la hora de la comida y te queda todavía muchísimo trabajo. Luego, por la tarde te pones otra vez, sabes que es lunes, martes, llega el viernes, Internet funciona 24 horas al día, todos los días del año, todos los días de la semana y al final estás el sábado trabajando, el domingo trabajando y te encuentras con que puede llegar que te saturas y no tienes capacidad para responder a los pedidos o a gestionar tu empresa correctamente. Bueno, esto lo podemos evitar haciendo una buena gestión de nuestros sistemas internos de negocio. Vamos a ir viendo ahora las tres partes poco a poco y luego ya entramos a desarrollar profundamente cada una de ellas. Este segundo pilar, esta segunda parte, es la comunicación y colaboración empresarial. Es esa parte del e-business que se ocupa de mejorar los procesos de comunicación para lograr que nuestros sistemas productivos y nuestra eficiencia de empresa sean mucho más potentes. Y esta comunicación no es un externa. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es la comunicación social, uso de redes sociales, herramientas para hacer, por ejemplo, envío de email marketing con newsletter, etcétera, etcétera. La cara visible es que suele ser una comunicación de cara al exterior. Pero si somos una empresa en la que al final somos dos, tres, cuatro personas o más personas, también hay necesidad una comunicación interna porque si no vamos a estar totalmente desbordados y no vamos a poder llevar nuestra empresa de una forma correcta. Perdón, ahora digo que ahora lo veremos más detalladamente. Y por último, esa última parte del e-business que es el e-commerce. Comerir los procesos en los cuales se llegan los consumidores, proveedores, socios de negocio, bueno, pues todo lo que es la parte de gestión de pedidos, entregas, servicios al consumidor, servicio por venta, administración de la lealtad de ese consumidor, etcétera. Es la parte que al final, pues bueno, es la que genera facturación en la empresa, es la que genera ingresos. Y se puede decir que es la parte en la que nosotros, pues bueno, pues hacemos una transacción económica en la que vendemos nuestros productos a cambio de una contraprestación económica. Bien, vamos a entrar a ver tranquilamente los sistemas internos de negocio. Vale, en principio nos hemos planteado eso, ¿no? Que tenemos que organizar y preparar nuestra empresa para una actividad de business. ¿Cómo lo hacemos? Bien, eso es uno de los primeros pasos. Por ejemplo, contamos con un concepto, algo que es muy importante, que es el concepto del CRM. Los CRM son software que al final lo que gestionan es una relación, una gestión correcta de la relación con nuestros consumidores. Entonces, entra a formar parte dentro de los sistemas internos de negocio y se podría definir rápidamente como la gestión de las relaciones con el cliente. ¿Qué es lo que ocurre con los CRM? Bueno, lo habitual en una empresa es que siempre tenemos tantas ganas de lanzarla adelante que nos solemos enfocar lo inicial en decir, bueno, voy a lanzar primero mi modelo de negocio, vale, pues quiero vender, por ejemplo, ordenadores. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bien, voy a desarrollar mi página web. Y creo mi página web, me doy de alta mis perfiles en redes sociales, me creo una plataforma de pago para poder vender los ordenadores a través de Internet y ya. Y os digo que suele ser lo habitual que hace el 90% de las pequeñas empresas o de los emprendedores. ¿Qué es lo que ocurre? Si no tenemos previstos esos sistemas internos de negocio, no tenemos previsto, por ejemplo, un CRM, el problema que nos vamos a encontrar es que voy a tener que estar gestionando todos mis clientes de forma manual. Al final, un CRM lo que consiste es que es un software que yo implemento que cada vez que una persona se interesa por mi empresa, la introduce en una base de datos para que yo pueda hacer una gestión lo más automatizada posible. Vamos a ver las diferentes fases y ahora volvemos a recalcar para que veáis la importancia del estado CRM. Primero, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, estos cuatro pasos son importantes en marketing. Primero, es identificación del cliente. Es decir, debemos saber qué cliente, cómo es el cliente, qué es lo que ha pedido, qué es lo que quiere ese cliente. Debemos identificarlo. Normalmente, cuando un cliente se pone en contacto con nosotros, lo que va a hacer es hacerlo o a través de mail o a través de un formulario. Bueno, pues con ese formulario nosotros estamos recibiendo una solicitud y estamos recibiendo también un correo electrónico y una serie de datos que ese cliente nos ha aportado. Ya puede ser solo su correo electrónico inicialmente, o puede ser también su número de teléfono, su dirección, o todos los datos posibles según el servicio que nosotros ofrezcamos. Por ejemplo, es muy habitual cuando entramos en determinadas páginas y queremos, por ejemplo, contratar un seguro. Lo normal es que primero rellenemos un formulario, además bastante completo, en el que, digamos, a esa página web, a ese formulario, nuestro nombre, nuestro correo electrónico, muchas veces incluso nuestro número de teléfono, con la excusa de que un comercial de esa empresa va a llamarnos, que introduzcamos no ya nuestra dirección, pero sí a lo mejor nuestra localidad y nuestro código postal. Y una serie de datos que lo que estamos haciendo ahí, o lo que está haciendo esta empresa, es identificar al cliente. Está segmentando por diferentes segmentos, ya sea por segmento de código postal, por segmento, por ejemplo, de localidad, de población, etcétera, etcétera. Una vez que ya hemos identificado a ese cliente, con toda la máxima capacidad que podemos llegar a tener, tenemos que empezar a diferenciarlos. La diferenciación sirve porque no es lo mismo, por ejemplo, una alarma o un seguro en un barrio que puede ser conflictivo, a un barrio que puede tener cierta seguridad o que tiene, por ejemplo, seguridad privada y que es uno de los más seguros de Europa. Bueno, pues entonces, ahí estamos diferenciando. En un caso, por ejemplo, el servicio de alarma puede ser, a lo mejor, hasta más costoso porque va a requerir más extras, y en el otro, pues a lo mejor, con acción básica, es más que suficiente. Ya hemos hecho esa diferenciación. Luego, una vez que ya los tenemos identificados, los hemos diferenciado o clasificado, lo que hacemos es interactuar con ellos. Podemos interactuar, pues a través de correo electrónico, podemos incluso, si tenemos algún tipo de acceso a sus redes sociales, pues entrar en contacto con ellos, pero lo habitual, yo os digo, suele ser o por correo electrónico o incluso por carta postal. Normalmente, no sé si os habéis dado cuenta, cuando nos damos de alta en algún servicio de, pues, de herbaudez o alguna de estas páginas que suelen vender productos económicos o que están muy bien de precio, al final, cuando nos damos de alta, siempre nos mandan por correo una carta por nuestro cumpleaños para regalarnos 10 euros de descuento o un bono o regalo o una promoción especial, simplemente porque, bueno, como es nuestro cumpleaños y es un día especial, pues no lo regalan. O si es el día del padre o el día de la madre, en fin. Se buscan esas excusas o esos argumentos para intentar potenciar las ventas. Eso no sería posible si a su usuario no lo hubiéramos primero identificado y no lo hubiéramos diferenciado o clasificado. Obviamente, si yo no pongo mi fecha de nacimiento en uno de esos formularios, el sistema o la empresa no va a saber cuándo es mi fecha de cumpleaños, pero yo, cuando se lo pongo, automáticamente ese CRM lo que hace es generar una carta que directamente incluso puede lanzar una impresora para que luego esas personas del departamento cojan, la ensobren y la lancen por correo para yo recibirla a los dos días en mi buzón. Bueno, pues, imaginaos, eso lo tenemos que hacer a mano. Con 10 clientes es posible, pero si nuestro modelo de negocio empieza a triunfar, imaginaos, ¿no?, el gestionar 100, 500, 5.000 clientes. Es imposible. Al final, tendríamos que hacerlo a través de un Excel, el Excel se nos puede estropear, no guardamos copia de seguridad, un caos. Por eso, muchas empresas que lo que ocurren tienen lo que se llama la muerte de éxito, les va tan bien, funcionan tan bien que se encuentran tan sobresaturadas que empiezan a fallar. Y empiezan a destinar parte de su tiempo a hacer una gestión manual de algo que podría hacerse de forma automática con un CRM y al final pierden horas de producción o de marketing o de atención al cliente. Y eso, pues, es un problema muy grave porque precisamente no habían previsto el poder tener un éxito grande que hubieran crecido muy rápido y de ahí vienen esos problemas. Y es algo habitual. Hacer negocios en Internet, primero, no es tan fácil como parece. Es cuestión de muchas horas, de mucho esfuerzo, de alguna inversión, pero si conseguimos tener un producto que es potente, que guste, es muy fácil que de un momento para otro nos veamos con un incremento de usuarios que nos encontremos desbordados y no podamos atenderlos a todos. Y luego también, ya por último, incluso podemos ajustar nuestro producto o servicio al usuario. Fijaos, si conocemos muy bien a nuestros usuarios, puede ser que llegue un momento en el que digamos, vale, pues vamos a sacar tal gama de productos porque seguramente les encaje o les funcione. Yo siempre pongo el ejemplo de los restaurantes. Tú vas a un restaurante y si pides un plato que no tienen o si, por ejemplo, un día sacaron un plato que gustó mucho y vuelves a la semana siguiente y dices, oye, ¿tienes esos huevos fritos tan ricos? ¿O tienes este postre que era tan espectacular? Si viene uno, a lo mejor no pasa nada, pero si 10 lo solicitan, 15 o 20 comensales lo solicitan, a lo mejor el restaurante tiene que plantearse el volver a introducir ese plato porque ha tenido éxito y por lo que los clientes se lo están demandando. Es decir, ajustamos nuestros servicios o productos a lo que los clientes nos demandan. Bueno, pues en este caso, igual, con un sistema de CRM podemos saber exactamente qué porcentaje de compras, qué porcentaje de productos son los que están teniendo más éxito según qué segmento de usuarios o de clientes yo tenga. Con lo cual, entonces estos son datos que al final, si los manejo de una forma más o menos inteligente, me pueden servir para intentar incrementar mi productividad y mi rentabilidad de empresa. En principio es eso, ¿no? Como hemos visto, para hacer un poco resumen de todo, un CRM es un sistema de gestión de clientes, de usuarios para poder tenerlos controlados y de forma lo más automatizada posible poder hacer diferentes gestiones con ellos. Luego tenemos también otro tipo de software que son los ERP. Los ERP, planificadores de recursos empresariales, lo mismo. Es un software que lo que nos permiten es poder lo mismo, aumentar nuestra productividad y nuestra efectividad reduciendo costes y ganando tiempo. ¿En qué se basa? Bueno, pues imaginemos, vamos a verlo con un ejemplo que va a ser más fácil. Un CRM me gestionaba a los clientes, pero una empresa es mucho más que clientes. Una empresa tiene un departamento de logística, un departamento en el que yo tengo que hacer una serie de compras, incluso a lo mejor que hago fabricación, que ya tengo luego que coger esos pedidos que me llegan y enviarlos por correo o por mensajería a los clientes que me los han comprado, etcétera, etcétera. Lo mismo, lo puedo hacer de forma manual, pero ¿qué ocurre? Si llega un momento en el que me encuentro saturado, seguramente si tengo que gestionar 15 o 20 pedidos al día de forma manual, a lo mejor en 3 o 4 me equivoco por las prisas, pongo mal la dirección o uno se me queda traspapelado, en fin, un caos. Un ERP lo que hace es informatizar todos esos procesos, desde el stock que tengo en mi almacén, los pedidos, la comunicación, incluso con la propia mensajería a través de un mail que lo movía de forma generada, de forma automática. O sea, no podéis imaginar la cantidad de opciones que podemos automatizar con un software ERP. Bueno, pues todo eso, ¿qué nos va a permitir? Que yo pueda dedicarme a las labores de gestión de empresa y me pueda ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Qué objetivos vamos a encontrar con un buen ERP? Bueno, pues optimizar de forma correcta la gestión de los procesos empresariales. Claro, si nosotros estamos trabajando con un software que funciona correctamente, ¿qué es lo bueno que tenemos? Que al final el error humano lo hemos descartado. Yo puedo hacer inventario de forma personal de mi stock, pero si me llaman por teléfono y estoy contando tornillos, pues o tengo que empezar desde cero o pierdo la cuenta o al final me salto a un tipo de productos, en fin. Imaginar una ferretería, por ejemplo. Hay ferreterías online que funcionan además de maravilla. Una ferretería online, si no tuviera un buen sistema, un buen software ERP, sería prácticamente imposible gestionarla, porque si nosotros vendemos, tenemos un stock de 100 tornillos, nos hacen un pedido de 90 y eso no lo contemplo o se me pasa el apuntarlo y lo repongo en el almacén, al siguiente pedido no voy a vender tornillos para vender. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo que llamar al proveedor que me lo sirva y a lo mejor he perdido dos o tres días sin productos. He tenido una ruptura de stock y no tengo productos que servir, con lo cual me he tirado dos o tres días sin poder vender tornillos. Bueno, pues esto es un ejemplo con tornillos, pero imaginemos con otros productos que son mucho más costosos, pues al final tengo la empresa incluso parada dos o tres días. Incluso imaginemos si estamos fabricando algún tipo de producto, si fabricamos ordenadores y me quedo sin discos duros, bueno, pues resulta que voy a estar tres días sin poder fabricarlos y con la empresa parada. Bueno, pues todo esto, un RP, ¿qué es lo que haría? Yo, cuando me tengo en el ordenador que he vendido 90 tornillos, cruzaría datos con mi base de datos del almacén y me diría cuidado, te quedan 10 tornillos y el propio sistema incluso lo podría configurar para que me hiciese automáticamente un pedido al proveedor, con lo cual me llegaría los tornillos, el sistema me avisaría ¿quieres a que enviemos la solicitud al proveedor tal para que te envíe 500 tornillos más? Sí, no, sí, vale, pues ya está. Con eso, fijaos, he ahorrado muchísimo tiempo. También me va a permitir un acceso a información, lo voy a tener todo gestionado dentro de un programa, si no, pues lo mismo, tendría que tenerlo todo a base de un access, un Excel y un jaleo. Ya solo el de gestionar una empresa con muchísimos componentes o con muchísimas referencias, por ejemplo, de artículos, me puede suponer perder a lo mejor una o dos mañanas a la semana simplemente en estar gestionando esa información. Aquí lo tengo todo completamente centralizado e informatizado. Luego también tengo la posibilidad de compartir información entre todos los departamentos de la organización. Imaginemos, tenemos una empresa medianamente, mediana, por ejemplo, ¿no? Pues, en la que estamos vendiendo, a lo mejor, tenemos tres vendedores o tres comerciales que cada uno está vendiendo servicios. Si no podemos compartir la información, al final no vamos a encontrar con un problema. Podemos incluso, a lo mejor, hasta cruzar clientes, ¿no? Yo visito a un cliente y a lo mejor mi compañero, que no lo sabía, le mando un mail a ese cliente o vivo otra vez a incidir en llamar a ese cliente. Bueno, pues, en principio creo que causar esa mala imagen, ¿no? Causar mala imagen de desorganización de la empresa. Bueno, pues, todo eso, con un ERP se puede gestionar también esa información de diferentes aspectos. Y luego puedo ir eliminando datos y operaciones innecesarias. Es decir, si yo tengo un producto que a lo mejor ya no tengo en stock o que ya no vendo, bueno, pues, yo lo que hago es eliminarlo para que eso tenga una base de datos lo más limpia posible. Puedo guardarlo en el histórico o puedo archivarlo para no perder si no quiero perder esos datos o esas estadísticas, pero en principio lo que me va a ayudar a un ERP es a gestionar mi empresa de forma mucho más controlada y mucho más fiable. ¿Qué características nos encontramos? Bueno, en principio nos va a gestionar o nos va a permitir tener una base de datos centralizada, además, bien homogénea, en el que tenemos un montón de datos bien consistentes y bien organizados y bien localizados, luego también diferentes componentes de ese ERP interactúan entre sí para consolidar las operaciones. Es decir, un ERP, digamos que es un programa, un módulo general, que lo que hace es, por ejemplo, yo puedo coger un ERP que me lleve temas de stock de almacenaje, otro que me lleve pues temas de facturación, otro tema de contabilidad, es decir, voy según mis necesidades como empresa instalando, configurando ese ERP a la medida de mi empresa. No es lo mismo una empresa, por ejemplo, que puede tener un ERP potentísimo como son las mensajerías o las empresas de logística que fijaos, ¿no?, para gestionar los pedidos. Empresas como MRV, DHL, UPS, la cantidad de pedidos que reciben a lo largo del día de envíos, direcciones, pues un jaleo tremendo. Eso es inviable, de hecho, no cabe en la cabeza que se pudiera hacer de forma manual. Sería imposible o necesitarían, yo que sé, 10.000 personas para solo gestionar esos datos. Todo eso se hace a través de un sistema ERP, un sistema informático. Los bancos, por ejemplo, lo mismo. Tú vas a abrirte una cuenta y todo es informatizado. Introduce los datos para luego cruzarlos, bueno, y para infinidad de historias. Son ERPs los dos, lo que pasa es que uno es para una actividad, otro para otra. No tienen nada que ver uno con otro, sino que se configuran para cada empresa en particular. en un sistema ERP, lo que os comentaba, los datos que se capturan deben ser consistentes, completos y comunes. Es decir, si yo he configurado mi ERP para tener una serie de datos, si no tengo ese dato o no introduzco cierto campo en el sistema, no me va a dejar continuar porque ese ERP no me va a permitir introducir datos sesgados. Eso, yo creo que todo nos ha ocurrido cuando vamos a hacer una gestión en el banco que se pone, la persona que te atiende se pone a teclear con el ordenador, bueno, pues, si te pregunta, DNI, y si tú, si no le tienes o no te le sabes, te dirá, el sistema no me deja continuar. Bueno, pues, es algo así. Si yo le doy mi nombre, mis apellidos y luego el sistema me pide el DNI, si no le doy mi DNI, no puedo continuar el proceso siguiente. ¿Por qué? Porque tiene que recopilar todos los datos de forma consistente y todos los datos de forma completa. Eso es otra gran ventaja también. Es muy habitual, lo típico de, bueno, no te preocupes, ya luego ya me dan los datos y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que esa persona no te da los datos o lo tienes apuntado en una libreta y al final tienes datos incompletos. Si queremos gestionar bien una empresa, tenemos que intentar tener la máxima cantidad posible de datos de nuestros clientes para poder ofrecerles un servicio acorde a lo que se merecen. Luego también, normalmente incluso las empresas que lo implementan, los ERPs, suelen tener que modificar algunos de sus procesos para alinearlos con el sistema, aunque no siempre es necesario, pero suele ser muy habitual. Yo, por ejemplo, estuve trabajando hace tiempo en una empresa de alquiler de coches y claro, ahí los sistemas ERP que tienen son tremendos, ¿no? porque tienes que introducir la persona de alquiler, el vehículo, te da, por ejemplo, un control de stock, ¿no? Dónde está determinado vehículo, en qué punto de España, uno no te cae pasada, todo se ha informatizado. ¿Qué es lo que ocurre? Era un ERP, me acuerdo, muy antiguo. A lo mejor era un sistema informático que llevaba funcionando 15 o 20 años y aparte, pues visualmente no era tampoco demasiado, no era complicado, tienes casi que programarlo, ¿no? Una pantalla negra con las letras en blanco muy poco visual. ¿Qué es lo que ocurre? Esa empresa de alquiler de coches ahora mismo se tiene que implementar otro ERP más moderno, es una movida tremenda para ellos porque a lo mejor tiene que estar trabajando en paralelo con dos sistemas e incluso tiene que a lo mejor preparar la productividad durante un periodo de tiempo para poder implementarlo, o sea, es muy complicado. Con lo cual incluso a lo mejor el nuevo software o el nuevo ERP les dicen, pues mira, tienes que cambiar este proceso porque ahora en vez de hacerlo así lo vamos a hacer de esta otra manera. Pues imaginar el poder que puede llegar a tener ese tipo de software. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros en principio siempre imaginamos este tipo de programas para empresas gigantescas o empresas grandes, pero eso era antes, pero ahora mismo que es lo que ocurre, tenemos un montón de sistemas ERPs, CRMs, asequibles, incluso algunos que son gratuitos, que son pequeñitos para un modelo de negocio chiquitito, para un emprendedor que está empezando y que no cuesta nada implementarlo, perdón, darnos de alta y empezar a probarlo. Porque os aseguro que si nuestra empresa va bien y tenemos ya un sistema ya medianamente visto o empezamos a trastear con algún sistema tanto CRM como ERP, tendremos muchísimas ventajas y al final lo vamos a agradecer. Otra cosa es que ya crezcamos tanto que al final digamos, mira, este ERP que tengo gratuito, me cuesta 5 euros al mes, ya se me queda corto, ya tengo que implementar algo más potente. Bueno, pues ojalá fuera el necesito de los problemas, ¿no? Eso significaría que ya nuestra empresa se afianza, empieza a facturar y nos empieza a ir bien. A lo mejor para un negocio tradicional, pequeñito, pues no es tan importante porque al final tú ves a la persona, la estás viendo físicamente y es muy fácil porque tenemos esa percepción visual de nuestros clientes. Pero un entorno como es Internet en el que realmente no vemos a la persona que nos está comprando, simplemente tenemos los datos que estamos captando, su nombre, apellido, email, es importante tenerlo al localizador. Eso me ha dicho, por ejemplo, la anécdota de un mejor CRM que el que tiene un peluquero en su cabeza, en su cerebro porque al final cuando vas al peluquero o siempre vas al mismo peluquero él ya sabe cómo te cortas el pelo, ya sabe cómo te llamas, sabes incluso si tienes hijos, si no los tienes, sabes incluso un poco tus gustos, bueno, pues al final establece cierta relación con él. Realmente al final eso podemos decir que es un CRM, lo que pasa es que esa persona no necesita tenerlo en un ordenador, ya en su cabeza tiene un montón de datos y cuando nos ve simplemente a lo mejor tenemos que sentarnos en el sillón y él ya nos va a cortar el pelo y nos dirá como siempre, sí, pues ya está. O sea, realmente es eso. Y aún así, fijaos, incluso esas peluquerías tienen también un sistema en el que cuando nosotros terminamos de cortarnos el pelo o vamos por primera vez a una peluquería, esa persona mete nuestros datos pues en un CRM, es simplemente eso. O un Excel, espero que no, pero vamos, yo espero que sea un CRM porque de ese modo lo que hemos estado comentando, ¿no? De todas maneras es un pequeño negocio o es algo tradicional, como comentaba, pues tampoco pasa nada porque sea un Excel porque ahí sí lo podemos gestionar de una forma más o menos adecuada. Vale, ¿qué nos puede gestionar un CRM, un ERP, perdón? Bueno, pues desde los inventarios, todo el tema de gestión del punto de venta, la contabilidad, finanzas, las compras que hacemos de las mercaderías o de productos que necesitemos, gestión de cobros, ventas, o sea, infinidad de cosas. Y lo comentaba, a lo mejor un ERP de todas las posibilidades no todas nos interesan. Si yo a lo mejor, por ejemplo, no fabrico, yo vendo servicios, pues inventarios no voy a necesitar, tampoco voy a necesitar. el módulo de compras, simplemente voy a necesitar, pues a lo mejor, la gestión de ventas, sistema de contabilidad y gestión de cobros, poco más. Con esos tres modulitos, pues puedo tener un ERP sencillo y perfectamente válido para mi negocio. Para más complicación, tenemos otro tipo de software que este, en principio, con un ERP podremos gestionarlo. Pero esto, ¿qué es ese tipo de software? Los SCM son administrador de redes de suministro. Estos son para empresas o están pensados para empresas en los que la parte de logística es muy importante. Es decir, imaginemos que yo voy a montar una pequeña mensajería online. Bueno, pues entonces voy a necesitar seguramente un sistema de gestión de redes de suministro. O imaginemos que monto un negocio pequeñito pero que tiene mucha complejidad logística. No me he encontrado con casos, por ejemplo, del tema de comercio electrónico de empresas. Mira, voy a contaros incluso hasta un caso real. Cuando estamos hablando de una gran empresa de telefonía, de fabricación de aparatos tecnológicos como puede ser Apple, por ejemplo, Apple al final debe tener un sistema también SCM muy potente. ¿Por qué? Apple es una empresa que está situada en California. Pero ¿qué ocurre? Los componentes seguramente los compre en China. Allí se fabrican sus componentes. Seguramente se ensamblen, pues a lo mejor en la India, por poner un ejemplo. Luego, de la India, una vez que ya está ese terminal o ese producto terminado, lo tiene que distribuir a todo el mundo para venderlo. Pero no lo distribuye directamente a nuestra casa o a la tienda. Suele ir normalmente a centros de distribución. A lo mejor hay un centro de distribución para Europa que está en Irlanda. Bueno, pues ese teléfono que se ha fabricado y se ha ensamblado en China lo manda de Irlanda. Luego de Irlanda lo tiene que distribuir a diferentes países. A España, a Portugal, a Francia, etc. Una vez en España se distribuye a diferentes tiendas. Imaginaos el jaleo tremendo. Entonces luego ocurre que si no tenemos eso perfectamente afiado o perfectamente ajustado, el que a lo mejor lancemos ese móvil y haga un viaje en avión o en barco un viaje extra puede suponer a lo largo del año y por el volumen de esa fabricación pues millones de euros de pérdida. Si nosotros somos capaces de ahorrarnos uno de esos pasos y directamente a lo mejor en vez de ir a Irlanda lo mando a España, otros Irlanda y otros tal, a lo mejor nos dice pues mira, nos estamos ahorrando un tránsito. Y eso supone por miles o por millones incluso de aparatos y de productos pues imaginaos la cantidad de millones de euros que puede suponer de ahorro respecto a cambiar ese proceso de traslado o de suministro o de logística. Pues es precisamente eso. Normalmente, yo digo, suele estar más pensado para empresas más potentes o que tienen una globalización y una internacionalización tan potente que fabrican y distribuyen prácticamente en todo el mundo. Para el caso que a lo mejor nos va a competir que es para crear una pequeña empresa o un pequeño emprendimiento pues tampoco a lo mejor tampoco es demasiado importante. Pero bueno, con él se gestionan sobre todo esos procesos en torno a la logística. Compras, aprovisionamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, si lo necesitamos pues sabemos que un sistema, un software SCM es un software específico para la logística de nuestro negocio. Aquí, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, pues nos va a configurar una red de distribución. Es decir, nos va a, podemos a través de la introducción de los datos de los proveedores, las instalaciones de la producción, los centros de distribución, almacenes, clientes, etcétera, el propio sistema nos va a gestionar de forma totalmente informática las mejores rutas o las mejores rutinas para poder hacer un ahorro respecto a así lo hacemos a lo mejor con un papel que nos podemos equivocar y os digo, estamos a lo mejor añadiendo un tránsito extra. Bueno, pues ese sistema nos va a sacar hasta, para ahorrarnos hasta el más mínimo kilómetro. Luego también nos puede ofrecer una estrategia de distribución ya sea centralizada, ya sea descentralizada, un envío directo con logística de terceros, etcétera, etcétera. La información, igual, pues podemos compartir toda esa información con diferentes departamentos para ver la demanda posible, los pronósticos a lo mejor de posibles pedidos, el inventario, el transporte, etcétera, etcétera. Podemos hacer también una gerencia del inventario, como se llama nuestro inventario, bueno, pues un montón de cosas. Yo digo, cosas que parte de ellas nos las puede hacer un ERP, pero sobre todo esta se orienta a tema logístico. ¿Qué ejemplos os podéis encontrar? Bueno, pues hay diferentes plataformas. Podemos encontrar, por ejemplo, pues Adempier, que son plataformas de ERP, CRM, DSCM, Centix CRM, Apache Off, BIF, Sugar CRM, esa está bastante bien. Además, quiero recordar que no es una opción gratuita o si no es gratuita es muy económica, pero está bastante bien sobre todo para pequeñas empresas y para poder empezar. Luego hay otra, por ejemplo, que es Soho, Z-O-H-O, es un entorno en el que también podemos hacer un montón de, nos permite un montón de posibilidades, tanto temas logísticos, de CRM, CRPs, y creo que es gratuito uno de los módulos, con lo cual, si cogemos a lo mejor un módulo CRM, quiero recordar que era gratuito o hasta cierta cantidad de usuarios, pero bueno, para empezar, yo digo que es interesante el analizarlo, estudiarlo y pegarle un vistazo porque nos puede solucionar muchos problemas de cara al futuro. Vale, y ahora vamos a ver otro, antes de avanzar, os voy a contar un caso que yo creo que también es un poco, ah, sí, mira, el que es gratuito es Soho, os lo voy a escribir aquí en el chat por si le queréis echar un vistazo y creo que sugar CRM, no estoy seguro, pero creo que si no es gratuito o creo que tiene una demo una versión de prueba durante X tiempo y si no, yo digo que quiero recordar que era muy económico, pero Soho es probarle porque está muy bien. Os quería contar un ejemplo, que siempre lo suelo poner, además es un ejemplo muy cercano y que puede ocurrir. Imaginad, por ejemplo, que yo quiero montar una empresa de fabricación de ordenadores, me quiero diferenciar del resto de los competidores y lo que voy a hacer es montar ordenadores con un precio quizás más caro del precio habitual que nos podemos encontrar en el mercado, pero con componentes de muy alta calidad. Es decir, ordenadores, estaciones de trabajo realmente potentes o para jugadores de videojuegos o para temas de diseño 3D, etcétera, etcétera. Bueno, decido montar la empresa yo solo porque resulta que soy informático y tengo una habitación libre en mi casa y bueno, pues eso, lanzo la página web, contacto con diferentes proveedores de China para que me entrega material. Bueno, pues empiezo a ofrecer los ordenadores y resulta que recibo el primer pedido. ¿Qué es lo que hago? Yo normalmente, imaginemos que tengo a lo mejor una media jornada o una jornada entera en montar cada ordenador desde que me llegan las piezas. Si las piezas me van a tardar una semana en llegar a mi oficina, pues en ocho días yo estaría ya en disposición de lanzar mi primer producto. Bueno, pues entonces voy a recibir el primer pedido. Hago el encargo a China, me llegan las piezas, lo monto y en ocho días efectivamente he realizado mi primera venta. Todo muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que me empiezo a animar, veo que esto es rentable y resulta que me envían otros dos pedidos más. Pues muy bien, en nueve días he conseguido vender otros dos ordenadores más y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Imaginad que lanzo una campaña en redes sociales, en Twitter, en Facebook, mis usuarios están contentos, empiezan a difundirlo y resulta que de un día para otro, porque además Internet funciona así, para bien o para mal, un día recibo en mi correo cinco solicitudes para hacer cinco ordenadores. Vale, ¿ya qué es lo que pasa? Ya no estoy tardando ocho días en servir los ordenadores, ya estoy tardando quince días en servirlos. Revoca el pedido, tal. Al segundo día recibo otros cinco. Luego, diez. Llega yo un momento en el que como no tengo un software que me ayude, no tengo un sistema de gestión CRM, no tengo un sistema de gestión ERP, todo lo tengo que hacer a mano. Tengo que enviar un mail a China al proveedor. El proveedor me dice ¿por qué no compras de 50 en 50 para así tener un stock? Me animo a hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final va a llegar un momento en el que tal aluvión de pedidos va a suponer que yo no tenga capacidad para poder responder a los plazos. Va a llegar un momento en el que seguramente uno de los ordenadores por hacerlo con tantas prisas lo ensamble mal, lo coloque, lo envíe y cuando llega al usuario no le funciona, me lo devuelve. Tengo que gestionarlo, tengo que revisarlo. O sea, ¿veis el nivel de estrés que empieza a generarse simplemente por no tener una gestión de mi empresa? Simplemente porque a lo mejor yo había pensado que iba a poder gestionarla o que simplemente con la mano de obra ese dato es perfecto. Empiezo a recibir quejas en Facebook, tengo que contestar las quejas, empiezo a recibir correos con más pedidos, luego ya llega un momento en el que me empieza a bajar los pedidos. ¿Por qué? Porque estoy generando una mala reputación. A un usuario le ha llegado estropeado, envía otro ordenador con las prisas, puse otra dirección, le llegó a otra persona, o sea, un jaleo tremendo. Bueno, pues todo esto simplemente yo lo hubiera evitado si cada vez que me llega un pedido, un sistema informático hace el pedido al proveedor en China y a mí me sale una fecha por ejemplo de producción, pues seguramente me hubiera ahorrado muchas mañanas o muchas horas de estar trabajando, enviando mails a los proveedores o preparando los destinos o llevando una gestión por ejemplo de mis clientes. Bueno, pues todo eso hay que preverlo porque en internet ya comentaba ojalá nos encontremos mejor muchas veces en esa situación y estemos preparados porque eso significa que nuestro producto es bueno y yo digo que si es bueno y se difunde bien podemos crecer de una forma mucho más rápida que en el medio tradicional. Bueno, quería hablaros otra parte del e-business muy interesante también dentro de los sistemas internos de negocio. Esto ya no es un software, esto ya es un concepto o es un tipo de filosofía que es la inteligencia de negocio lo que se denomina business intelligence. ¿Qué pasa? Si os dais cuenta lo que os estoy hablando lo que os comentaba da sensación que os estoy hablando pues como de conceptos de empresas grandes o de grandes corporaciones que son las que manejan esos términos. No tiene por qué. Quizás el fallo de los pequeños emprendedores o de las pequeñas empresas es que no hemos sabido coger todo eso bueno que tenían las grandes corporaciones y hacerlo nuestro. Las grandes corporaciones siempre han manejado unos sistemas informáticos tremendos. Bueno, pues ahora con internet tenemos la posibilidad de acceder a un software a lo mejor no tan potente pero ajustado a la medida de nuestras posibilidades y conceptos que si nosotros no desarrollamos no tenemos que pensar que eso nos pilla muy irratirado o que es para empresas grandes. Todo lo contrario. Si las empresas grandes lo son es simplemente porque han utilizado esas estrategias y este tipo de filosofías y de conceptos y lo han hecho de buena forma. Bien, ¿qué es el business intelligence? Son todas aquellas estrategias y herramientas enfocadas a generar y administrar conocimiento dentro de nuestra empresa mediante normalmente el análisis de los datos. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros cuando empezamos y partimos de un negocio desde cero muchas veces el pequeño emprendedor ya no tanto pero antes lo hacía por intuición o porque la lógica o lo razonable decía yo si monto una tienda de chuches enfrente de un colegio lo normal es que esa tienda me funcione y lo montaba y le funcionaba pero imaginemos que a lo mejor ese colegio era para niños que no podían tomar azúcar por ejemplo yo digo una locura ¿no? pues esa tienda de chuches a lo mejor si no había utilizado esa inteligencia de negocios pues va a ser un fracaso porque sus padres no le van a comprar esas chucherías a esos niños bueno pues es simplemente eso es cuando yo voy a montar una empresa todo el análisis del mercado del entorno de la competencia del sector en general de mis posibles clientes analizarlo generar una inteligencia alrededor de mi empresa si ya llevo cierta trayectoria o ya llevo de unos meses o unos años funcionando con mi empresa no estaría mal revisar los datos y toda la serie de estadísticas o de input o de KPIs que yo he generado con mi empresa ¿para qué? pues para poder hacer un cómputo de cómo me ha ido porque a lo mejor lancé un producto o lancé una campaña que fue súper exitosa y si no lo tengo contemplado no la voy a repetir porque no me acuerdo porque lo tengo de memoria bueno pues todo eso las grandes empresas lo que hacen es gestionar histórico de datos para tener una base sobre la que lanzar un producto o al menos hacer una estimación es muy raro que una empresa grande haga algún movimiento estratégico si antes no ha hecho un estudio previo prácticamente imposible yo de hecho no creo que haya ninguna empresa grande que lo haga todo lleva semanas y meses de estudio de análisis de datos hasta que al final dicen vale vamos a lanzar este producto si los datos le dicen que tiene cierto riesgo o que puede resultar un fracaso la empresa normalmente no lo hará y aún así se toman decisiones muchas veces incorrectas pero bueno al menos se intenta desarrollar esa inteligencia de negocio ¿cómo podemos hacer lo que podemos tener presente para poder desarrollar nuestro business intelligence? bueno primero accesibilidad a la información porque los datos al final son la fuente principal de este concepto si no hemos estado guardando los datos de lo que hemos ido haciendo durante meses o durante años no podemos aplicar esa inteligencia de negocios debemos tenerlos guardados ¿y cómo? pues que mejor que por ejemplo que un buen sistema CRM ERP recordad que eso no va a permitir acceder a datos históricos de años anteriores luego también el apoyo en la toma de decisiones se busca se busca ir más allá de la presentación de la información lo que se tiene que hacer es que los el personal de la empresa puedan acceder a esa información para tomar decisiones es muy habitual o era más habitual antes mejor dicho que las empresas llevan una un funcionamiento jerárquico estaba la cúspide de la pirámide donde estaban arriba el director los grandes directivos y esa pirámide se iba ensanchando en la base digamos que estaba la parte más baja de esa empresa o la que se consideraba más baja de la empresa pero curiosamente ¿qué es lo que ocurre? esa parte tan baja de la empresa es la que atesora la mayor cantidad posible de datos porque son normalmente los que están en contacto con los clientes los que a lo mejor están luchando cada día para poder vender para atender a clientes etcétera etcétera si esa estructura tan jerarquizada no permite que esa base pueda ponerse en contacto con estructuras superiores estamos por ejemplo perdiendo muchísimos datos ahora se lleva mucho más y bien hecho esas estructuras más horizontales en las que no hay un organigrama de arriba abajo sino que todo está en una línea más o menos horizontal con lo cual el flujo de información entre diferentes departamentos es mucho más más fluido y el directivo o el presidente de esa compañía se puede enterar de lo que a lo mejor la vendedora o el vendedor de una tienda está sufriendo día a día o está captando día a día pues eso siempre es interesante el acceder a esos datos luego también la orientación al usuario final porque independientemente de todo al final toda empresa lo que hace es orientarse al usuario final que es el que le va a comprar con lo cual debemos pensar o ponernos en el papel de esa persona que potencialmente nos puede comprar un producto si yo estoy desarrollando un modelo de ordenador por ejemplo y yo me acepo en diseñarlo y la carcasa que sea de color rosa por ejemplo pues a lo mejor si el 90% de mis clientes perdón son de género masculino pues en principio ya parece una decisión errónea bueno pues si fuese el contrario y el 90% de mis clientes fuesen de género femenino pues a lo mejor el rosa o colores pastel pues son más adecuados porque a lo mejor estoy creando una gama mucho más atractiva para el género femenino pero es que eso hay que plantearlo y hay que verlo si yo me aceco aunque digo no aunque el 90% de mis clientes sean de género masculino yo lo quiero sacar de color rosa bueno pues a lo mejor puedo triunfar porque resulta que he sacado un producto que gusta y he dicho pues mira voy a romper con ese concepto tan machista de los colores y a lo mejor con eso triunfo o a lo mejor no porque a lo mejor resulta que mis clientes aparte de ser de género masculino pues a lo mejor son de ideas conservadoras y un ordenador de color rosa pues no lo quieren o no les resulta atractivo pues bueno yo no me tengo que acecar yo tengo que adaptarme a mis usuarios entonces pues bueno eso es importante siempre tenerlo en cuenta ¿Veis? esta es la pirámide que os comentaba que se puede normalmente en marketing nos vamos a encontrar con diferentes pirámides esto no es con la no es la pirámide de jerarquía que comentaba anteriormente sino que ya veréis es muy interesante porque es una pirámide de la calidad y cantidad de la información a la hora de generar una información para yo poder tomar hacer una toma de decisiones mirad en la base de la pirámide bueno veréis que en el eje X y en el eje Y pues encontramos cantidad y calidad ¿no? en la base de la pirámide tenemos mucha cantidad mucha cantidad de información de datos se denominan datos ¿qué es lo que ocurre? que tienen una calidad muy bajita por ejemplo si yo introduzco en Google y pongo receta tortilla de patatas imagina me salen millones o miles de blogs de páginas con recetas de tortilla de patatas muchos datos incluso si quiero encontrar la tortilla perfecta y quiero localizarla para sorprender y hacer la mejor tortilla de patatas del mundo empiezo a buscar a lo mejor entro en una página que me dice que en vez de cebolla tengo que echarle yo que sé yo que sé brócoli bueno pues yo sé que eso no es una receta válida es un dato con lo cual ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que ir desechando aquellas páginas o aquellos datos que yo sé que son erróneos aquí nos vamos a encontrar con muchísima información con muchísimos datos en internet solo basta cometer una palabra de búsqueda y los millones las millones de páginas web que nos van a aparecer son tremendas no me puedo fiar de lo que yo encuentre porque voy a encontrar muchos datos y precisamente un término que se denomina infoxicación la infoxicación es el exceso de información y muchas veces información que es errónea hay muchas veces que no sé si ahora tengo que recordar que no no ha habido ningún caso últimamente pero hasta no hace mucho había datos de ha muerto no sé qué actor y luego era mentira ¿qué era lo que había ocurrido? pues bueno pues un una persona a través de algún blog o alguna página había difundido el rumor había salido y bueno pues al final eso se había difundido ¿qué es lo que ocurre? si nosotros nos creyéramos todos a pie juntillas pues y lo contrastásemos pues sí diríamos vale pues sí por resultar que este actor ha muerto y no está vivo lo que pasa es que ha habido esa infoxicación bueno pues lo interesante si esto lo aplicamos al sector empresarial lo que tenemos que hacer es que de toda esa cantidad de datos tenemos que sacar un segundo escalón de la pirámide que es la información la información ya va a ser de menos cantidad y con un poquito más de calidad volviendo a la receta de tortilla de patatas yo he desechado todas las recetas en las que meten cosas raras o meten cosas que no son idóneas es decir he buscado la información de recetas en las que solo hay cebolla patata aceite y huevos vale pues con eso ya se creen una información ya eso ya es más o menos válido lo demás son datos y ahí se quedan he desechado muchos datos que no son correctos con la información podría empezar a trabajar pero no es recomendable ¿por qué? porque dentro de la información incluso voy a encontrar con alguna recetas por ejemplo que no van a ser del todo buenas a lo mejor están utilizando los ingredientes correctos pero a lo mejor dicen tienes que hacerla a fuego muy lento y a lo mejor resulta que no hay que hacerla a fuego muy fuerte bueno pues todo eso haciendo un poco esa analogía ¿no? en el mundo de la empresa exactamente lo mismo ¿qué puedo hacer? pasar al siguiente escala de esa información si consigo sacar lo que se denomina el conocimiento ya ya es un paso interesantísimo ya he conseguido tener muchísima menos cantidad de datos de información en general y ya he dado un paso de calidad con conocimiento ya puedo empezar a desarrollar diferentes estrategias estrategias de marketing estrategias de inteligencia de negocio porque ya tengo una serie de datos que ya son en principio bastante fiables y me van a poder ofrecer una serie de previsiones con cierta con cierto interés ¿no? o con cierta base con buena base ¿qué es lo que ocurre? o que es ya lo más interesante o en último escalón la cúspide de la pirámide lo que se llama la inteligencia la inteligencia es cuando conseguimos sacar de ese conocimiento los datos exactos o sea ya la cantidad es mínima y la calidad es muy superior he conseguido sacar la receta de tortilla de patatas perfecta y a lo mejor es una receta solo de la base de la pirámide que eran datos que me salieron a lo mejor 50 millones de recetas de tortilla de patatas al final he llegado a la inteligencia y he conseguido tener una o dos yo sé que si lo hago de esa manera voy a obtener la tortilla de patatas perfecta pues esto aplicado al mundo de la empresa es exactamente lo mismo ¿qué es lo que ocurre? que para obtener la inteligencia de toda la serie de datos que nos vamos a encontrar es realmente complicado porque muchas veces vamos a estar sesgados por errores o por razonamientos que a lo mejor no son del todo correctos de hecho las grandes corporaciones tienen sus propios departamentos con gente muy cualificada gente muy buena y al final lo que está haciendo es estudiar el mercado estudiar la competencia estudiar a los consumidores para intentar obtener esa inteligencia ¿por qué? porque si desarrollamos la inteligencia y hacemos una estrategia de marketing partiendo de esas premisas casi con total seguridad vamos a conseguir el éxito de hecho hay empresas dedicadas a ello las empresas de business intelligence que por cierto no son nada baratas tú lo que puedes hacer es contratarlas y les dicen mira tengo ese modelo de negocio o quiero lanzar tal estrategia o tal campaña analízamelo todo y me dan los costos conclusiones y esas empresas lo que hacen es todo ese trabajo nos lo van a hacer para nosotros y nos dirán aquí tienes ese es el informe con todos los datos que hemos estado tamizando etcétera y hemos llegado a esa inteligencia y te dirán esa estrategia va a funcionar esta sí esta no esta regular esta tiene tal riesgo bueno para una empresa pequeña es complicado ¿no? porque a no ser que a lo mejor tengas una formación ya muy profunda en marketing o te hayas especializado o en tema financiero o hayas creado un equipo de gente con el que pueda llegar a conseguir esa inteligencia si no es difícil y aparte yo os digo es muy costoso el contratar una empresa de business intelligence con lo cual suele ser algo que está al alcance de las grandes corporaciones pero bueno siempre es bueno el saberlo ¿no? y a lo mejor nos puede resultar interesante el intentar formarnos o el intentar encauzarnos por esa vía y decir bueno pues voy a intentar hacer un estudio profundo del sector de mi empresa del mercado de mi competencia y a ver de qué manera puedo sacar esa inteligencia de todos esos datos que al final son millones y millones y hacer esa criba bueno yo digo que depende pero es un concepto para que lo sepáis porque si lo controláis o si podéis llegar a desarrollarlo podéis llegar a ahorrar mucho quebraderos de cabeza vamos a ver ahora la segunda parte que es la comunicación y colaboración empresarial aquí nos encontramos por ejemplo con un concepto también muy interesante y también muy potente que muchas veces las empresas sobre todo con un concepto más tradicional han olvidado que es la administración del conocimiento la gestión del conocimiento es un concepto que se aplica en las empresas en las organizaciones y que simplemente supone el desarrollar una buena gestión una buena transferencia del conocimiento desde el lugar en el que se genera hasta el lugar donde se va a emplear es decir el caso que comentaba anteriormente el de la pirámide jerarquizada donde se genera el conocimiento normalmente o esa serie de inteligencia de cómo es el cliente o de lo que está ocurriendo en la empresa por durante en la base de la pirámide imaginemos una cadena de distribución de ropa por ejemplo en la que tiene un montón de tiendas por todo el mundo en el que al final ¿quiénes son las personas que están en contacto con el cliente y que saben cómo es? pues son las personas que están atendiendo una tienda la que están vendiendo la ropa la que están soportando las quejas muchas veces de los clientes bueno pues si a esas personas no se les hace caso estamos perdiendo un conocimiento valiosísimo deberíamos establecer una serie de estrategias o de herramientas para que esas personas pudiesen comunicar a mandos superiores lo que está ocurriendo a base de informes o a base de una herramienta informática en la que tú vas trasladando todo ese conocimiento por eso comentaba ese concepto antiguo de empresa en el que al final del presidente o director general hacia abajo prácticamente no hay comunicación pues bueno es como el chiste ¿no? ese que da al general la orden y al final hasta que llega al soldado pues está completamente cambiada la orden bueno ha ido pasando por tantas fases que ha ido completamente desfigurándose y transmutando hay que intentar que los stands directivos que están más arriba puedan escuchar a toda la parte más de base o de empleados que están más con el contacto directo con esos clientes todo eso pues bueno pues nos lleva a identificar recabar y organizar el conocimiento que se genera facilitar incluso la creación de nuevo conocimiento es decir que demos herramientas a esas personas para que puedan generar nuevo conocimiento suele ser muy habitual seguramente eso ha ocurrido cuando vamos a comprar alguna tienda o incluso cuando compramos algún servicio online que si queremos de forma voluntaria podemos resolver un pequeño formulario un formulario como ¿cómo nos has conocido? ¿cuánto te suele gastar de media? y tal bueno pues al final son dos o tres preguntas que lo que sirven es para generar ese conocimiento imaginemos que yo lanzo una campaña para internet en la que uno hago una campaña en facebook otra en twitter luego hago posicionamiento en google y luego hago banners tengo cuatro cuatro modelos de cuatro guías o cuatro canales en los que yo he lanzado mi campaña si yo cuando recibo un usuario que ha comprado me dice pues yo resulta que he comprado te he comprado y te he conocido a través de el buscador vale otro me llega y me dice pues yo a través de un banner yo a través del buscador yo a través de redes sociales yo banner yo tal cuando he venido 50 productos y hago un cómputo de como me han conocido de jolín es que resulta que más de la mitad de los usuarios han llegado a mí por ejemplo a través del posicionamiento en buscadores y solo ha llegado uno que me ha venido pues a través de un banner pues yo sé que ese conocimiento lo tengo que trasladar a un departamento de marketing o a la persona que está gestionando la comunicación digital de mi empresa y decirle mira los banners los desechamos y vamos a invertir ese dinero de los banners y lo derivamos al posicionamiento en buscadores porque sé que mejor nos está funcionando si eso no lo tenemos no lo contemplamos pues imagina si la empresa pues seguirá vendiendo y seguirá funcionando pero no estaremos haciendo una correcta gestión de nuestros recursos con lo cual al final eso nos puede suponer un ahorro y sobre todo en aumentar un poquito a poco pequeños puntos porcentuales nuestra participación perdón no es aumentar de forma porcentual pues la potencia en la que estamos vendiendo en vez de vender a lo mejor mil productos mensuales pues a lo mejor puedo vender mil diez mil veinte bueno pues todos esos pequeños puntos porcentuales en los que yo mejoro la empresa pues mucho mucho mejor vale dentro de esta parte de comunicación nos vamos a encontrar otros cuatro cuatro partes o cuatro apartados muy importantes que además de hecho hay que tenerlos muy previstos aquí como veis ya nos empezamos a encontrar con algo que ya empezamos a conocer que es lo que se termina el marketing lo que se termina social media pero también hay un proyecto hay un concepto muy importantísimo que es el branding la adquisición de tráfico marketing y social media vale vamos a ir viendo uno a uno nosotros cuando hablamos de branding es curioso porque en España a lo mejor no es algo que se cuide tanto como no de los países por ejemplo en Estados Unidos el branding es prácticamente algo importantísimo ¿no? porque es la imagen o es la la imagen de marca nosotros cuando iniciamos un proyecto empresarial es muy importante que empecemos a pensar muy bien cómo queremos construir nuestra imagen y no solo el logotipo el logotipo es una de las partes que entran a formar dentro del branding el branding es toda esa corporatividad en la que nosotros entendamos nuestra empresa como un ente complejo en el que al final tiene incluso un manual de estilo una tipografía una forma de expresarse una filosofía una serie de de condicionantes lo que sí podemos hacer lo que no podemos hacer gama de colores que vamos a utilizar presencia en determinados medios señores que a lo mejor no nos interesa aparecer usuarios a los que nos vamos a dirigir o a los que no todo eso al final es una corporatividad que lo que hace es que por ejemplo Coca-Cola simplemente no sea una marca con un logotipo Coca-Cola su branding es mucho más que la marca que el logotipo es por ejemplo si os dais cuenta siempre Coca-Cola en navidades hay anunción de Coca-Cola porque para él su branding es jugar mucho con el aspecto familiar también con el aspecto de la amistad el compartirlo el aspecto incluso de la honestidad juega con muchos conceptos que luego a lo mejor las marcas pueden cumplirlo o no cumplirlo pero todas las series intentan transmitir una serie de valores y esos valores nosotros lo que tenemos que hacer es intentar también desarrollarlos o tenerlos presentes a la hora de desarrollar nuestra marca hay gabinetes o hay boutiques creativas incluso pequeñas agencias o incluso grandes agencias de publicidad que se dedican exclusivamente al branding a desarrollar imagen de marca porque al final una marca traslada un montón de sensaciones y un montón de valores o de principios que el usuario solo con verlos ya directamente dice esta marca me da confianza o me encanta esta marca y no sé por qué bueno pues es porque detrás de eso hay un estudio de branding muy potente ¿qué es lo que ocurre? esto en Estados Unidos por ejemplo es algo muy habitual invierten muchísimos millones en branding aquí en España no suele ser algo que hayamos desarrollado tanto era igual ver que montan un bar incluso ahora mismo de nueva creación y tienes un letrero que pone Bar García y dices parece que parece que lo han pintado con tiza o que en fin no se llega a cuidar esa imagen y se suele decir que una imagen vale más que en palabras y es cierto desarrollando una buena imagen de branding podemos llegar a conseguir mucha notoriedad yo por ejemplo siempre comento el caso de Apple Apple ha tenido no sé si son 6 o 7 cambios de logotipo de su creación el primer logotipo de Apple era horroroso era una cosa era como un árbol con una manzana cayendo con Newton debajo una cosa terrible a lo mejor para finales de los 70 a principios de los 80 era guay pero que ocurre ahora mismo nos sacan una marca que es totalmente obsoleta y Apple seguramente no sería lo que es ahora si hubiera mantenido su branding que es lo que ha hecho Apple ha ido haciendo un restyling ha ido haciendo un cambio total según las épocas y según las circunstancias y según lo que quería transmitir de su marca al final recordáis por ejemplo el logotipo más famoso de Apple fue el de la manzana del arco iris en la época de los 80 imagínate ese logotipo ahora es totalmente ochentero no traslada nada de tecnología ni traslada diseño ni elegancia ni traslada ningún valor que es lo que precisamente vende Apple Apple está vendiendo productos punteros tecnología fiable productos exclusivos un montón de condicionantes que con una manzana de color arco iris no hubiera podido transmitir porque eso primero nos traslada a una época ya antigua bueno pues el arco iris lleva un modelo pues una manzana a un color un plateado muy sencillita pero muy bonita muy minimalista muy elegante justo lo que transmite la marca si os dais cuenta los aparatos Apple suelen ser pues eso muy minimalistas no tienen nada que les sobre es todo lo mínimo pero hecho de tal manera que parece un producto completísimo y elegante y no parece nada saturado pues el logotipo marca también eso su imagen de marca es lo que está transmitiendo ah nos comenta Álvaro que tiene que seguir vale no te preocupes Álvaro vamos a seguir nosotros con la clase y de todos modos luego en Escuela de Negocios y Dirección allí podéis solicitar el manual para que os lo os lo manden y poder luego verlo vale venga muchas gracias por este rato contigo Álvaro luego vamos a ver también la parte de la adquisición de tráfico bueno importantísimo son todos los esfuerzos que tenemos que desarrollar para adquirir visitas a nuestra página web tenemos varios este le voy a dar zoom para poder verlo vale tenemos diferentes opciones por ejemplo tanto online como offline es decir no hace falta que sean solo en plan digital sino que también podemos utilizar los medios offline mal llamados tradicionales porque son igual de válidos de hecho podemos ver que muchas empresas muchas páginas web muchos modelos de negocio de business se siguen anunciando se anuncian en televisión en radio en empresas etcétera Rastreator por ejemplo el comparador de seguros es un servicio una página online que y en televisión hace muchísimas campañas bueno funciona también perfectamente es que lo interesante es compaginar lo online y lo offline bien ¿qué nos vamos a encontrar? para mí lo que es más quizá más efectivo que es el marketing en buscadores es tanto la optimización en buscadores el SEO como la publicidad en buscadores o el invertir en buscadores lo que es SEM perdón bueno pues tanto el SEO como el SEM suele funcionar muy bien tengamos en cuenta que nosotros cuando queremos buscar un servicio o queremos comprar algo una de dos si conocemos quién lo vende accederemos a su tienda pero si queremos comparar precios o queremos buscar un producto que no sabemos quién lo vende lo normal es que utilicemos un buscador y lo normal es que utilicemos Google con lo cual si conseguimos aparecer los primeros lugares en Google pues perfecto porque por ahí prácticamente más del 70% de las búsquedas o de la intención de compra se suelen desarrollar a través de buscadores con lo cual es interesante el potenciar eso tenemos también por ejemplo la opción de hacer relaciones públicas online pues utilizando la utilización de redes sociales el uso de blogs participación en foros comunidades virtuales etcétera donde allí también hacemos una opción de protección de nuestra marca en la que hablamos de nuestra marca la intentamos proteger la defendemos la planteamos la difundimos etcétera podemos incluso también distribuir artículos noticias convocatorias a través de newsletter bueno pues toda una serie de utilizando toda una serie de herramientas y de y de diferentes opciones que el internet me puede ofrecer podemos llegar a acuerdos con terceros programas de afiliación con otras empresas hacer patrocinios de diferentes servicios de otras páginas web co-branding el co-branding es curioso porque es cuando dos empresas se unen para lanzar un producto conjunto suele ser habitual en las empresas grandes ¿no? por ejemplo Peugeot y Playstation fijaos dos empresas que no tienen nada que ver se juntaron hace años y lanzaron creo que era el Peugeot 308 Playstation bueno pues era un Peugeot con determinadas características creo que era negro como la Playstation y luego te regalaban encima una Play bueno pues se hace ese tipo de ediciones especiales en coche suele ser habitual luego también por ejemplo pues el intercambio de enlaces con determinadas páginas amigas el tema de aplicaciones web los widgets esto es más complicado porque se hace a lo mejor tema de desarrollos si somos una empresa de tecnología que mejor que hacer un desarrollo de un widget por ejemplo para WordPress o para Blogger en la que el usuario pues puede instalárselo en su web y encima con el nombre de nuestra empresa como desarrolladores de aplicaciones bueno pues todo eso puede funcionar voy a pasar desde comunicación offline ya lo veremos para seguir con la comunicación online son todo ideas ¿no? al final es cuestión de ir viendo de establecer una buena estrategia y ver qué es lo que más me merece para adquirir tráfico luego también puedo hacer inversión en publicidad en redes publicitarias de diferentes soportes para poner mis banners compra directa en sitios específicos es decir si yo veo que hay una página que me interesa mucho por los usuarios que la visitan puedo entrar en contacto con ellos y comprar ese espacio para colocar mis banners o mis displays y poder ahí ofrecer mi información hacer también patrocinios segmentación comportamental es decir según los comportamientos de los usuarios si yo por ejemplo vendo productos orientados al público femenino pues a lo mejor tengo que irme a Cosmopolitan y si a lo mejor estoy ofreciendo productos yo que sé de caja por ejemplo o vendo cebos de pesca pues a lo mejor tengo que irme a Harry Seral y buscar sitios donde yo sé que realmente voy a encontrar ahí esa segmentación de público objetivo que es mucho más interesante para poder comprar mis productos también por ejemplo el tema del email marketing puede funcionar muy bien sobre todo porque es una opción prácticamente gratuita nos va a servir pues con un programa de gestión de marketing de email marketing y con una buena base de datos puedo lanzar una campaña de envíos de emails de forma periódica para eso tengo que tener una base de datos propias ya sea a través de los clientes o de usuarios que están fertilizados conmigo pues bueno usuarios que se van registrando en mi página web y yo con mi CRM lo que hago es tenerles preparados para poder enviarle de forma periódica un newsletter con información puedo hacer también incluso publicidad en un newsletter de terceras empresas lo mismo puedo allí meter un banner o puedo meter un artículo un contenido etcétera puedo hacer o intentar también hacer acciones de marketing viral eso es muy complicado porque el marketing viral es uno de los marketing más potentes que existen pero claro es prácticamente imposible el establecer los resultados ¿por qué? porque al final tiene un componente de azar muy importante pero bueno puedo intentar a lo mejor hacer un reenvío de mails o intentar hacer un viral incentivado es decir cada vez que una persona reenvía mi mail a X personas yo le doy X puntos para poder gastarlo en mi tienda por ejemplo bueno pues todo eso puedo hacer que yo me difunda y empiece a expandirme puedo hacer acciones de boot marketing el boot marketing boot significa zumbido es hacer como su nombre indica hacer ruido que te empiecen a oír muchas veces nos ocurre ¿no? pues he oído que tal o que tal empresa o que hay un producto bueno pues al final esos rumores se basan un poco en esa parte del boot marketing eso significa en el que o está basado en esa filosofía o en esa idea en esa idea en la que yo cojo una piedra la tiro a una superficie de agua y si os dais cuenta empiezan a generarse una serie de circuitos de ondas que cada vez se van haciendo más grandes bueno la idea es que el boot marketing partiendo de un público objetivo muy definido muy justito pum ahí lanzo mi campaña y esas personas se van a encargar ellas de difundirla por eso se deben tirar después de líderes de opinión personas más o menos influyentes dentro de determinados entornos etcétera etcétera también puedo buscar el generar menciones en medios pues a través de mi contenido a través de determinadas acciones ¿qué es lo que ocurre? normalmente para hacer marketing viral muchas veces nos encontramos es complicado hay pequeños trucos que nos pueden ayudar por ejemplo uno de los trucos que yo más os recomendaría es el tema de lo emocional la publicidad o la comunicación puedo tener dos vertientes una que sea racional en la que yo por ejemplo vendo un coche y estoy contando cómo es ese coche tiene tantos cilindros tantas cilindradas tantos caballos se conduce así tiene freno de mano tiene tal vale perfecto es una comunicación racional puedo hacer una comunicación emocional es decir los anuncios de BMW eran geniales porque no se veía el coche tú simplemente veías una mano de una persona que lo estaba sacando por la ventanilla y estaba como haciendo un avión mientras conducía eso es una publicidad totalmente emocional no estás vendiendo un coche estás vendiendo emociones estás vendiendo el placer de la conducción el ir por una carretera tú solo y el ir disfrutando del aire que te va dando en la mano bueno pues eso es dos diferentes concepciones de anuncios lo emocional es mucho más susceptible de ser viralizado que lo racional porque al final a nadie a no ser que es algo muy novedoso o algo muy impactante a la gente le gusta transmitir sensaciones emotividad sentimientos bueno pues eso funciona muy bien para ser viralizado el humor por ejemplo el humor también se suele viralizar mucho de hecho gran parte de los vídeos o conceptos que se viralizan suelen ser cosas con un componente de humor muy fuerte o al menos un componente emocional muy potente y si os fijáis ya veréis como esa parte emocional y esa parte de humor suele estar presente en casi el 100% de las campañas o de los conceptos que se viralizan y bueno luego tenemos la comunicación offline que ahí pues lo mismo pues la que todos nos imaginamos medios convencionales prensa televisión radio televisión es complicado pero a lo mejor en prensa pues siempre hay periódicos locales que nos pueden interesar para buscarnos un posicionamiento local una imagen de marca local periódicos de barrio de municipios podemos hacer venda personal promociones relaciones públicas podemos hacer sponsoring patrocinios la camiseta del fútbol de los niños del barrio pues la patrocinamos la hacemos una en fin hay infinidad de cosas participación en ferias en eventos merchandising desde el típico mechero publicitario bueno pues todo eso hay muchísimas muchísimas acciones que se pueden hacer de forma offline vale luego tenemos también la parte de marketing bueno la parte de marketing al final el marketing es una especiedad empresarial con los objetivos orientados a satisfacer las necesidades de los usuarios o de las personas a través del intercambio con rentabilidad la empresa ofrece un producto o un servicio el usuario lo coge y entrega a cambio un dinero o una contraprestación económica bueno pues es sencillo a partir de ahí ya se genera o hay infinidad de acciones estrategias y un montón de particularidades pero bueno en principio el marketing se basa en eso en intentar potenciar esa relación y hacer que sea lo más productiva lo más fiable y lo más potente hay que tener en cuenta pues bueno cinco puntos principales debemos identificar las necesidades y deseos del mercado al que nos dirigimos esto es importantísimo ¿por qué? porque si nos dirigimos a un mercado que no desea lo que yo estoy vendiendo mi empresa va a ser un fracaso normalmente todas las empresas aparecen porque van a cubrir una demanda de necesidades o de anhelos la persona necesita por ejemplo una persona necesita comprar todos los días una barra de pan bueno pues si yo sé que en esa zona de mil personas que están en esa zona 50, 100, 200 consumen pan todos los días y la panadería la espilla lejos posiblemente sea un buen sitio para establecer mi panadería porque ya tengo un público objetivo de 100 personas 100 personas que sé que seguramente van a comprar una barra de pan de mi establecimiento y luego a través de diferentes acciones de marketing voy a intentar que esas 100 personas se conviertan en 200 pues ampliando la gama de productos haciendo una buena campaña de comunicación de publicidad en fin pues eso también se basa un poco en el marketing por intentar explotar al máximo cada mercado y cada posibilidad de negocio luego también tengo que ser capaz de formular objetivos orientados al consumidor es decir si yo me obceco en vender por ejemplo pan de unas características a las que esas personas no están habituadas a consumir pues seguramente no me cumplen a mí porque a lo mejor es un pan que no les gusta si yo digo pues sí voy a vender pan con sabor a café porque resulta que es lo más chic y es lo que mola ahora bueno pues si yo estoy a lo mejor en una zona en la que estoy vendiendo pues con un público un público objetivo de 50 años para arriba obviamente no va a tener mucha aceptación ese pan tendría a lo mejor que ir a una zona pues con un carácter una persona más a lo mejor con otra modalidad más jóvenes o que están dispuestas a probar cosas nuevas en fin todo eso hay que estudiarlo tengo que plantear muy bien esos objetivos también crear importante el crear estrategias para crear un valor superior es decir yo puedo crear eso por ejemplo lo que estamos comentando de Apple Apple al final ¿qué es lo que ha hecho? tienen un producto que es muy bueno pero es un producto que a lo mejor no es superior a otros competidores suyos a lo mejor pues hay otro tipo de terminales móviles que pueden andar a la par o que a lo mejor ya sean equilibrados y que también ofrecen una calidad muy interesante ¿qué es lo que hace Apple en este caso? pues crea un valor añadido crea un concepto que es intangible en el que tener un Apple mola más que tener un móvil chino que a lo mejor es mucho más potente que ese Apple porque ha salido hace poco hoy es la bomba pero mola más tener la manzanita que tener otro logotipo o móvil a lo mejor que nadie conoce bueno pues todo eso crea un valor superior de estatus de reconocimiento social de apariencia ¿no? bueno pues todo eso muchas marcas juegan con ello hay muchas marcas de firmas de alto nivel de alto standing que a lo mejor pues sí tienen una muy buena calidad pero realmente no están vendiendo un producto están vendiendo un estatus a los poseedores de esos productos bueno pues eso es un valor añadido que tiene ese producto también implementar relaciones con el consumidor es muy importante el consumidor es una persona a la que nosotros le vendemos un producto y luego no hay que dejarle desasistido le hemos vendido X productos y debemos tener luego una relación postventa con él ¿por qué? porque a lo mejor ese producto resulta que depende del producto que sea una barra de pan en 24 horas va a querer adquirir otra a lo mejor un móvil en 2 o 3 años va a querer adquirir otro bueno pues si no mantengo esa relación o no lo mantengo fidelizado seguramente ese usuario se me vaya a la competencia o no se acuerde de mí bueno pero eso es importante también retención del valor del consumidor para alcanzar beneficios ¿qué es lo que ocurre cuando una persona compra un producto al final lo que comentábamos eso tiene que ver muy bien con los intangibles de todo producto yo si compro un Ferrari no estoy comprando un coche que corre mucho estoy comprando pues un reconocimiento social estoy comprando un montón de extras que van mucho más allá de un coche al final un coche es un producto que te lleva del punto A al punto B y lo mismo te da un Dacia que un Ferrari lo que pasa es que uno lleva un valor para el consumidor diferente que otro entonces pues bueno eso por ejemplo a mí creo que la Dacia sacó una campaña publicitaria de ese año que fue genial porque además jugaba mucho con eso era un anuncio en el que al final aparecía una persona levantando y bajando el maletero del coche y era así todo el anuncio pero al final le miraban como diciendo ¿qué hace? está loco bueno pues al final el claim o el lema que salía era algo así como Dacia hacen lo que hacen los demás coches pero mucho más barato algo así y es verdad porque al final tienes esas opciones ¿no? de por menos de la mitad de lo que trae un coche a lo mejor con más marca o con más valor intrínseco tienes un coche que te hace exactamente lo mismo y te va a valer perfectamente bueno pues la marca era consciente de lo que era y lo hizo de esa manera sería ilógico que Dacia a lo mejor quisiese jugar en una liga de grandes deportivos o de grandes coches de alto standing porque no encaja con lo cual estaría equivocando su estrategia bueno pues todo eso tiene mucho que ver hay que ir como veis al final muchas veces el marketing tiene su base de lógica o de razonamientos y ver lo obvio para poder aplicarlo luego luego también es importante siempre es algo que comento en los cursos siempre hay que intentar sumar las estrategias tanto online como offline es decir hay diferentes profesionales del sector en los que a lo mejor se enfocan más por el online otros que reniegan del online y siempre apuestan simplemente por offline yo creo que no hay ninguna guerra entre unos y otros al final son diferentes canales y cada uno tiene sus propias particularidades lo ideal hacer un mix y juntar ambos canales para poder potenciarlo y bueno pues aprovechar lo mejor que tiene cada uno respecto al social media bueno el social media se puede enfocar de dos maneras diferentes por un lado la realización de acciones desarrollo de estrategias de social media marketing y de social media y de optimización de social media cuando estamos hablando de social media marketing lo que estamos haciendo es hacer una gestión con un presupuesto en el que nosotros podemos invertir en redes sociales y cuando estamos haciendo una optimización lo que estamos haciendo es directamente sin inversión utilizar las redes sociales para poder captar tráfico usuarios notoriedad y posicionamiento de nuestra marca las redes sociales en principio su uso es gratuito es un uso gratuito y al final entre comillas detrás de una red social o de un perfil de empresa o de una cuenta de twitter hay una persona que está trabajando bueno eso lleva un coste podemos ser nosotros mismos somos un empresario individual y dedicamos tres horas al día a gestionar nuestras redes sociales hacer una optimización bueno nosotros no lo vamos a pagar nosotros mismos pero nuestra hora de trabajo deberíamos ser conscientes y cotizarla porque cada hora que estemos en una red social es una hora que no estamos perdiendo porque estamos haciendo acciones comerciales pero estamos invirtiendo nosotros mismos con lo cual siempre hay que tener en cuenta que no es no es gratis gratis es el soporte pero luego la gestión requiere cuanto menos una inversión de tiempo y ya si tenemos presupuesto pues podemos hacer una inversión por ejemplo en twitter o en facebook para intentar acelerar el alcance de nuestra marca dentro de las redes sociales que siempre nos puede llegar a ayudar vamos a ver ahora la parte de comercio electrónico vamos un poquito justo de tiempo voy a intentar acelerar para poder verlo todo y luego pues intentar dejar unos minutitos para cualquier pregunta que pueda surgir bueno la tercera parte de ese business que es la parte de comercio electrónico también conocido como e-commerce y consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos normalmente internet bueno pues esto simplemente el canal en el que estamos trabajando es internet que hay que tener en cuenta que es un poco filosófico pero viene muy bien porque eso parte todo del manifiesto Clubetrain el manifiesto Clubetrain es una serie de premisas o de consejos que determinados gurús del marketing dieron respecto a internet y es verdad porque al final dentro de esta filosofía podemos encontrar muchas verdades y cosas muy interesantes fijaos vais a ver que es todo muy razonable nos dice ese manifiesto hay que tener en cuenta que primero los mercados son conversaciones y es cierto nosotros cuando queremos comprar o queremos vender indudiblemente tenemos que establecer una conversación con la parte contraria deseamos comprador o vendedor y es un tomo y date en el que hablamos conversamos y al final compramos o vendemos bueno pues esa conversación hay que cuidarla los mercados consisten en seres humanos no en sectores democráficos esto parece que va un poco en contra de la filosofía del marketing pero es verdad no tenemos nunca que olvidarnos que detrás de un sector de población tal hay personas personas que tienen sus necesidades tienen sus anhelos y que les gusta el estar desarrollando ese tipo de acciones luego también las conversaciones entre seres humanos suenan humanas se producen con voz humana bueno desde transmitiendo información opiniones perspectivas argumentos en contra o chistes la voz humana es abierta natural sincera la gente se reconoce como tal por el sonido de esta voz bueno en general como veis una serie de filosofías pero que al final están bien lo que nos intentan decir es que no perdamos ese concepto de que detrás de un mercado pues hay personas que tenemos que trabajar para poder mantener una conversación con esos usuarios ¿qué debemos tener en cuenta de cara al cliente? bueno proporcionar valor y libertad de elección proporcionar servicios efectivos y fáciles de contratar una web atractiva y con una alta usabilidad la usabilidad significa que sea fácil de usar o sea tan sencillo como eso que entremos en nuestra página web y que veamos que no es un jaleo tremendo hay páginas web que intentan ser tan modernas o tan tan diferentes que al final nos cuesta hasta navegar por ellas tenemos que hacer algo sencillo porque es a lo que el usuario está acostumbrado hacer buenas estrategias para incentivar el retorno del cliente ofrecer confianza seguridad etcétera también tener un buen servicio postventa efectivo una buena atención al cliente un modelo de negocio sólido que se vea que es una empresa que transmite ciertas garantías y que está sostenida por unos pilares fuertes también una buena red logística rápida y directiva aquí siempre suelo dar los consejos el comercio electrónico gran parte de él si hay una transacción y tenemos que enviar un producto del punto A al punto B ¿qué es lo que ocurre? dependemos de una empresa logística yo siempre recomiendo no depender siempre de la misma empresa ¿por qué? porque hay empresas que son muy buenas o están especializadas en logística internacional otras que están a lo mejor especializadas en logística nacional y otras local a lo mejor una empresa de logística internacional es una locura si queremos vender un producto o hacer una entrega dentro de nuestra misma ciudad a lo mejor una pequeña empresita de las que van con moto pues va a ser mucho más rápida en hacer la entrega bueno pues todo eso hay que tenerlo previsto también optimizar el proceso de transacción cuanto más rápido sea y más fácil sea mucho mejor tener una buena capacidad de respuesta es decir si yo cojo y un usuario solicita una duda intentar lo antes posible resolver esa duda cuanto más tarde más posibilidades tengo de perder esa posible venta también un buen servicio de devoluciones fácil y rápido es decir si un cliente no quiere un producto no hay que marearle ni hay que hay que devolvérselo y lo más rápido posible con todas las facilidades porque si no esa persona puede comentarlo en las redes sociales y simplemente por algo que es una tontería o que nos puede parecer una tontería vamos a tener un problema de reputación y puede ser algo problemático las ventajas que tenemos bueno pues que estamos disponibles 24 horas al día todos los días del semana todos los días del año también conociendo las necesidades de los clientes pues la empresa puede avanzar en crear productos concretos lo que comentábamos si yo sé que los clientes están demandando algo muy concreto y que a lo mejor yo no lo fabrico pues por qué no si la gente me lo pide lo voy a fabricar lo que comentábamos si alguien dice pues yo quiero ordenadores con forma de balón bueno si lo pide uno no pero si a lo mejor un 20% de mis clientes lo están pidiendo porque dicen que si encontrasen unos ordenados con forma de balón lo comprarían pues a lo mejor tengo que hacerles caso y empezar a a fabricar ese producto bueno pues todo eso hay que escuchar al usuario también permite el acceso a un mercado global mundial el coste de los productos vendidos a través de internet suele ser menor que los productos que se encuentran a pie de calle eso simplemente pues es una cuestión de costes normalmente la tienda tradicional tiene que soportar un coste de alquiler de gasto de luz de agua de pendiente en fin soporta más costes y eso repercute al final en el precio final en internet en cambio lo que nos vamos a encontrar es un producto con un precio algo mejor ventajas que el coste de una tienda virtual es menor que el de una tienda física que permite la ausencia de stock gasto de almacenaje de productos etcétera y si lo llevamos bien puede ser incluso mucho más sencillo que una tienda física con lo cual ¿por qué? porque lo informatizamos todo y puede resultar bastante más sencillo también no todo es tan bonito ¿no? nos encontramos con desventajas por ejemplo todos los clientes tienen acceso a internet hay una brecha digital mucha gente se resiste a cambiar y no están acostumbrados a las transacciones sin tocar el producto pues la dependencia técnica mayor dificultad para dar a conocer el negocio a lo mejor inicialmente bueno pues desventajas que al final con un buen plan de marketing en la empresa podemos intentar solucionar bueno la clave del comercio electrónico podemos decir que está primero el volumen de audiencia de tráfico que hacemos llegar a nuestra web la afinidad con el target es decir cómo nuestro producto va a encajar o no va a encajar con las personas a las que intentamos contactar también el número de visitas que un mismo usuario realizar es muy importante las visitas pero es mucho más importante las visitas recurrentes esas son las visitas en las que una persona recurre o vuelve a la página web de forma periódica porque eso nos indica que tiene cierto interés también el volumen de ventas que generamos obviamente el rato de conversión de usuarios único a la compra que ahora veremos el rato de conversión que es una fórmula muy sencillita y luego por supuesto los ingresos fruto del volumen de ventas y los gastos que hemos tenido respecto a lo que supone esa venta el rato de conversión que es bueno pues vamos a verlo directamente con un ejemplo porque es muy fácil si me llegan 100 usuarios a mi página web y 5 de ellos han comprado tengo un 5% de rato de conversión es decir es lo que consigo de toda la cantidad total de usuarios que han llegado a mi tienda a mi soporte web a mi tienda online los que han hecho algún tipo de acción ya sea una venta perdón una compra ya sea un registro en un formulario etcétera etcétera bueno pues todo eso ya sea diario semanal mensual o anual le va a marcar esta fórmula de rato de conversión cuanto más elevada sea obviamente mucho mejor pero vamos 5% la verdad es que está bastante bien bueno esta la vamos a pasar porque es un poco lo que es la estructura de una de una tienda online de comercio electrónico y esto pues bueno dado que vamos un poquito justo de tiempo vamos a verlo vamos a verlo rápido eso es interesante por eso vamos a verlo aspectos que más valora el consumidor importante saberlo ¿no? porque de este modo podemos ver eso que más les incentiva para comprar para consumir en términos de comercio electrónico lo primero es el precio precio promociones y ofertas es el motivo principal por lo que una persona está comprando en una tienda o está haciendo uso de comercio electrónico efectivamente es lo que comentábamos si tenemos un producto que lo vendemos más barato que a pie de calle eso es lo que las personas están buscando y sobre todo por eso funcionan también estos portales de descuento de ofertas de liquidaciones en los que nos encontramos productos que a lo mejor en condiciones normales valen 50 euros y los podemos comprar por 10 por eso supone un aliciente muy potente para las personas también en segundo lugar la comodidad y eso es cierto tenemos dos opciones o tirarnos toda una mañana entera tienda arriba tienda abajo o media hora o una hora delante del ordenador cómodamente comprando bien es cierto que una cosa no quita la otra también muchas veces el placer de salir a dar una vuelta y comprar determinados productos pues eso también es interesante pero bueno muchas veces con el ritmo que llevamos la comodidad de poder comprar en poco tiempo es algo que marca mucho esas motivaciones del consumidor a acceder al comercio electrónico también la facilidad para comprar que sea fácil en cuarto lugar que hay una mayor oferta mayor gama otros que son el único medio disponible rapidez en fin ya otra serie de motivaciones por contra que es lo que puede suponer las barreras veréis que curioso hay muchísimas barreras o impedimentos para que la gente compre a través de internet la principal primero es que le gusta ver lo que compra hay gente que todavía no se acostumbra a comprar sin tocar el producto y luego en segundo lugar aquí se repite con diferentes concepciones esta barrera pero veréis que es una la segunda es miedo a dar datos personales por internet es decir inseguridad miedo desconfianza la segunda que no les parece seguro no se fía tercera desconfianza en las formas de pago cuartas o quinta desconfío de la información subministrada por proveedor es decir la suma de todas las barreras que generan desconfianza miedo cierto reparo superan a lo que es los razonamientos o la razón de la gente que no compra porque le gusta ver lo que toca es decir ahora mismo la gente aunque están subiendo muy bien mucho los estándares de seguridad tiene todavía miedo a comprar por internet a dar los datos de su tarjeta etcétera y aún así hay muchísimos medios vamos a ver algunos medios para comprar a través de internet muy seguros y que se deberían difundir para poder intentar salvar esas barreras aún así las más habituales formas de transacciones o la forma de pago suelen ser las tarjetas en primer lugar seguidos por Paypal luego contra reembolso y transferencias como veis aún así las tarjetas o las transferencias de tarjeta suelen ser con diferencia las más habituales bueno lo que quería comentaros también vamos a pasar a la parte de donde vamos un poquito justos a los diferentes medios de pago bueno en primer lugar tenemos la tarjeta de crédito de débito bueno todos sabemos lo que es pues suelen ser las más utilizadas ¿qué es lo que ocurre? que luego tenemos otras opciones muy interesantes como por ejemplo las tarjetas monedero son tarjetas en las que nosotros las rellenamos las recargamos simplemente con el dinero que nos queremos gastar no tenemos que tener con una tarjeta un acceso directo a nuestra cuenta corriente esa tarjeta la rellenamos con 50 con 100 euros con el dinero que queramos y directamente la utilizamos para hacer esas transacciones con lo cual ya hemos ganado cierto nivel de seguridad también tenemos una opción muy segura que es contra reembolso contra reembolso yo directamente lo pago cuando el proyecto me llega a mi casa tiene un ligero incremento de costes pero merece la pena si queremos seguridad ahí ya sí que no tenemos ningún tipo de problema lo único que estamos ofreciendo nuestros datos pero tenemos que dar nuestros datos para poder recibir ese producto luego tenemos también Paypal Paypal en el que al final aunque no es un banco Paypal pero funciona de una forma digamos para tomar como ejemplo más o menos similar nosotros lo que hacemos es Paypal es el intermediario entre comprador y vendedor nosotros hacemos un ingreso en Paypal que luego una vez que ya hemos recibido el producto que está todo ok Paypal libera ese dinero que lo recibe el vendedor y en principio todos están contentos ese fue un sistema que se ideó para las compras de consumer to consumer es decir transacciones entre usuarios de compra-venta de productos de segunda mano etcétera etcétera porque ahí sí que podía haber cierto nivel de fraude bueno en ese sentido Paypal lo que hizo fue ser esa entidad intermediaria entre comprador y vendedor y no que entre comprador y vendedor quedaran y dijeran vale te hago un ingreso del 50% y luego a lo mejor ese usuario se le va de baja y habías perdido la mitad de lo que querías comprar porque era una estafa y bueno pues todo eso se daba hace ya unos años ahora Paypal es una forma muy segura luego tenemos por ejemplo Wallapop al final Wallapop lo más habitual es que nosotros quedamos físicamente con el vendedor y se lo compramos a través de una transacción en metálico bueno pues eso es otra forma tenemos también pues bueno algo que por ejemplo va a ser cada vez más habitual que son los pagos por suscripción es decir nosotros si queremos al igual que por ejemplo cuando queremos tener un canal deportivo o un canal de películas en nuestra televisión lo que hacemos es todos los meses pagamos por ello bueno pues esto es exactamente lo mismo que nos apetece tener acceso a una serie de información o contenido o canales exclusivos que hay en internet pues yo lo que puedo hacer es pagar una cuota todos los meses para poder acceder por ejemplo a ver determinadas películas de YouTube de determinadas productoras de cine que emiten bajo pago bueno pues cojo y pago una cuota todos los meses para poder acceder a ese contenido pues esos son pagos recurrentes pagos que normalmente lo que yo estoy haciendo es suscribirme a través de una domiciliación bancaria dos mil datos pues como se puede contratar cualquier televisión o cualquier operador de televisión por cable estos no son muy habituales no es muy conocido en España al menos en Estados Unidos hay algo más que son los e-checks son cheques electrónicos bueno pues para normalmente yo digo en Estados Unidos allí normalmente se paga todo con cheques es algo habitual incluso está pequeñas compras pequeñas transacciones eso puede ser interesante a lo mejor si queremos comprar algo que tiene un valor superior a lo que el límite de mi tarjeta me permite bueno pues con un cheque electrónico puedo superar esas cuantías pero yo digo es muy raro muy raro no se suele utilizar apenas en español y luego plataformas de comercio electrónico bueno aquí para comentaros las más habituales en principio vamos a contar con hay dos principales una de ellas es Magento que es una plataforma pues bueno pues para proyectos de gran magnitud tiendas online de ya de un tamaño importante grandes en las que tenemos que gestionar muchísimos pedidos y que vamos a tener por ejemplo pues una gran cantidad de productos etcétera etcétera ¿qué es lo que ocurre con Magento? bueno es una solución muy potente muy profesional pero ¿qué es lo que ocurre? que voy a necesitar por ejemplo el tema del hosting voy a necesitar un servidor para poder gestionar mi tienda de Magento además tiene un back office una gestión más compleja que otros sistemas necesito más dedicación por contra pues tengo el acceso a un montón de plantillas profesionales tengo mucha más potencia permite integrar perfectamente sistemas CRM RP SCM para proyectos grandes es una plataforma estupenda luego tengo otra PrestaSoft que PrestaSoft también es muy buena es muy similar a Magento pero ya es más accesible está pensada para proyectos pequeños medianos un poquito grandes pero ya que tampoco sean un gran monstruo de tienda online lo habitual suele ser empezar a comprar PrestaSoft y si veo que a lo mejor me funciona muy bien o que quiero ya cambiar a algo mucho más potente pues ya puedo pasar a Magento aquí lo bueno es que su gestor su back office es más sencillito que el de Magento al menos pues es más intuitivo y lo puedo gestionar de una forma más rápida y me va a suponer menos complicaciones me va a dar menos complicaciones también tenemos un montón de plantillas y una de sus grandes ventajas es que no tenemos por qué tener un servidor dedicado para gestionarlo podemos meterlo por dentro de un hosting compartido y me va a funcionar bien a lo mejor me va a dar un poquito lento pero bueno también es un ahorro de costes considerable ¿qué consejos podría dar a la hora de elegir una u otra plataforma o otra que no sea esta que sea cualquier otro sistema? bueno primero que te permite una personalización gráfica lo más adaptativa posible es decir si yo compro o contrato una plataforma en la que al final no me va a permitir ni cambiar el color de fondo ni la tipografía etcétera pues bueno tengo que adaptar mi branding a la plataforma con lo cual es importante que tenga una buena personalización gráfica también que tenga una buena previsión de crecimiento futuro de la tienda lo que comentábamos o hemos estado comentando en todo el curso imaginemos que inicio un proyecto muy modesto de venta de ordenadores en las que yo hago ordenadores artesanales etcétera etcétera pero empiezo a crecer muchísimo entonces tengo que tener previsto que esa tienda pueda crecer conmigo que pueda adaptarse al volumen de ventas que yo tengo que sea fácil de gestionar porque al final cuanto más complicación de gestión más tiempo voy a estar perdiendo en entrar en ese back office gestionándolo estudiándolo esto no sé cómo iba ahora un tutorial bueno cuanto más fácil mucho mejor siempre supone ahorrarme tiempo y el tiempo es solo en internet que funcione bien a una buena velocidad y que no requiera un coste de alojamiento demasiado excesivo soluciones más potentes requieren precisamente valga la redundancia requerimientos de hosting más potente bueno pues eso hay que tenerlo previsto también la configuración puede ser que a lo mejor si consigo una plataforma de comercio electrónico americana y la quiero aplicar a España pues a lo mejor no me vale simplemente porque no puedo meter el IVA y encima en España tenemos diferentes tipos de IVA con lo cual tiene que estar adaptada de forma a la legislación y a la fiscalidad de cada país también es interesante que nunca intentemos no tener tampoco una dependencia demasiado grande con nuestra agencia de desarrollo web ¿por qué? porque si nos ofrecen ellos una solución que han desarrollado ellos y que es un tipo presasoft que lo están comercializando no deberíamos nunca comprarlo ¿por qué? porque nunca sabemos si esa empresa a lo mejor el día de mañana va a coger y va a desaparecer o va a quebrar o a lo mejor si no les va bien nos dicen mira ahora en vez de cobrarte 100 euros el mes te voy a comprar 500 y tienes que pasar por el aro porque si no te voy a dar de baja mi plataforma todo eso hay que cuidarlo mucho otra cosa es que nos hagan un desarrollo a medida eso es otra cosa yo lo que estaba comentando es que no entremos en soluciones ya pre-creadas o como soluciones ya digamos software que ya está creado y que lo intentan vender para eso es mejor tirarse a prestasoft o a magento como os comentaba otra cosa es que tengamos capital tengamos la capacidad de decir pues yo quiero un desarrollo a medida quiero que programándolo desde cero me crees la tienda online a mi imagen un poco como el desarrollo web podemos hacer un desarrollo web a través de wordpress drupal jumla es decir cms o software ya creado para poder hacer desarrollos de páginas web o podemos hacer una página web desde cero con una empresa que nos la va a programar que nos la va a hacer a medida bueno pues todo eso si tenemos esa capacidad económica pues perfecto porque nos la van a hacer justo como nosotros la queremos en principio tenemos también otras opciones como puede ser también incluso el alquilar eso ocurre en el mercado tradicional si queremos montar un negocio no tenemos que comprar el local podemos alquilarlo bueno pues tenemos también tiendas online en alquiler yo ahí nos podría daros consejos si es recomendable o no es recomendable en principio deciros que cualquier solución sobre todo prestasoft no sale tampoco tan cara y al final el depender de una empresa que la que nosotros alquilamos y que tampoco vamos a tener una capacidad o no vamos a tener una operatividad demasiado elevada pues bueno es todo cuestión de verlo pero bueno que sepáis que existen esas opciones de poder alquilar esas tiendas yo ahí sinceramente he escuchado de todo he escuchado algunas que funcionan muy bien y otras que funcionan fatal y que al final tienes el problema pues eso de complejidad si a lo mejor te quieres ir para trasladar todo ese todo ese escaparate de productos que tienes y poder llevártelos hasta subidas de precios justificadas con el servidor tema de seguridad y sobre todo tema eso de tener tu propia independencia bueno pues ahí he escuchado de todo con lo cual yo lo que os recomendaría es que lo investigaseis lo vieseis comentándoos que existe esa posibilidad de poder alquilar una tienda online y bueno y ya para hacer ya la generalización del curso vamos a recopilar y vamos a ver un poco todo lo que hemos hablado al final como hemos visto en este curso no todo se basa en hacer una tienda online con nuestra web nuestra tienda de venta de productos todo eso tiene que estar apoyado primero con un buen CRM si es posible un buen ERP un SCM si fuese necesario hacer una buena gestión del conocimiento es decir aplicar todos esos conocimientos que vamos adquiriendo día a día e intentar no perderlo y luego poder utilizarlo o poder utilizar todas nuestras redes sociales para poder empezar a difundir esa ese modelo de negocio en lo que estamos vendiendo en fin como veis es todo el e-business es todo un ente en el momento que fallamos en alguna de sus partes puede repercutir y va a repercutir en el resto de lo que estamos desarrollando y es una pena porque si estamos desarrollando algo que es interesante o que es un modelo de negocio fiable y que va a funcionar sería una lástima que perdiésemos ese modelo de negocio o fuese al traste simplemente porque no hemos conseguido el crear una base sobre la que se sustente ese modelo de negocio el ejemplo que os he puesto de los ordenadores el modelo de éxito pues eso yo os digo que puede llegar a darse se puede solucionar pero al final creo que ocurre que todo se hace pues a través de invertir dinero contratar a más gente de prisa y corriendo saltando un poco también ese plan de empresa que habíamos establecido y es mejor tenerlo todo previsto desde un primer desde el primer día y bueno ese ha sido el curso de business espero que hayan disfrutado un placer haber estado con vosotros y nada nos vemos para la siguiente muchas gracias y hasta pronto chao